Buenos días a todos. Estamos hoy en la quinta sesión de nuestro curso de comercio internacional para pymes rurales y organizaciones de la economía, de la agricultura familiar. Este curso pues empezó el 28 de septiembre, va a estar el 2 de noviembre, esta es nuestra penúltima sesión, muy interesantes, todas han sido hasta ahora y no van a dejar de serlo porque faltan dos que son, esta y otra que son súper pertinentes para el curso, espero que la aprovechen. Bueno, hoy tenemos el agrado de contar con Luis Sánchez, que se va a hablarnos en el módulo de e-commerce y herramientas de promoción de exportaciones, es el cuarto módulo que tenemos del curso. Luis es ingeniero en informática y sistemas de la Universidad de Rafael Landívar de Guatemala, cuenta con un certificado en transformación digital por Incae Business School y un diplomado en comercio exterior y aduanas del Center for Customs de Australia. También cuenta con certificaciones en áreas de servicios tecnológicos y metodologías ágiles para implementación de proyectos como lo son ETIL y Scrum Master. Con 15 años de experiencia en la implementación de proyectos de digitalización en Centroamérica y el Caribe, Centroamérica y América Latina. Es consultor en transformación digital, innovación y mercadeo digital para distintos organismos como CEPAR, PNUR, USAID, FAO, GIS y el BIT. Trabajó en la Secretaría de Educación Económica Centroamericana, CIECA, ocupando el cargo de gerente de la Red Centroamericana de Comercio, en donde también desarrolló proyectos digitales de promoción comercial en la región. Actualmente es el fundador de Transformatec, brindando servicios de asesoría para la elaboración de la estrategia de transformación digital en instituciones del sector público y privado y también apoyan en el diseño de productos digitales e implementación de proyectos tecnológicos. Con Luis conversamos hace un rato sobre la dinámica y vamos a tener una dinámica similar a las anteriores, donde va a haber un receso más o menos a los 45 minutos después de iniciar la charla y las preguntas que ustedes tengan, formúenlas por el chat, que en la medida en que al final de esta primera parte daremos un espacio para resolverlas. Luego del receso continuamos con la charla y también habrá una, al final, una sesión de preguntas para que puedan conversar con Luis. Bienvenido Luis, aquí tienes a tu público. Perfecto, muchas gracias. Sean bienvenidos a esta, a esta sesión en donde pues vamos a conversar sobre el proceso de digitalización en general que suelen afrontar las empresas en América Latina, en Centroamérica, sobre todo que es gran parte del trabajo que hemos, que hemos realizado. Es importante mencionar pues que todo esto es un, es un proceso, ¿verdad? La digitalización es, es un proceso que tiene como objetivo pues que logremos resultados para, para nuestro negocio. Si no una tecnología o una herramienta digital no genera un resultado positivo o de impacto hacia nuestro negocio, pues serían herramientas que no, no serían necesarias del todo poder implementar hacia, hacia nuestros giros de negocios. Algo importante pues que vamos a ir mencionando a lo largo de, de esta charla. Ahora para mí es un gran gusto poder estar acá con, con ustedes y vamos a iniciar presentando el, el contenido de, que vamos a estar desarrollando durante esta, durante esta charla. Vamos a hablar primero en general de cuál es el proceso de digitalización del sector agrícola, cuáles pueden ser aquellas áreas en donde las, las empresas o las MIPIMES o las asociaciones suelen tener un mayor avance en términos de digitalización. Es importante ver también todo el proceso de, de los pilares de transformación digital de los negocios, poder evaluar nuevos modelos de negocio que se afrontan con el cambio de las necesidades de nuestros clientes. Vamos a hablar de todo el proceso del e-commerce internacional, que tiene ciertas diferencias, ¿verdad? Al menos desde mi perspectiva sí cambia, no quiero decir drásticamente, pero sí cambia en general, sobre todo con el objetivo que generamos en las estrategias para poder comercializar. Cuando comercializamos en los mercados locales, quizá hay una estrategia más, más general o más global, mientras que si estamos evaluando el proceso de comercialización hacia mercados internacionales, las estrategias deben ser mucho más específicas y eso es lo que vamos a, a conversar. Y también para finalizar y de forma muy breve, estoy seguro que quizá muchos de ustedes ya habrán participado en algún tipo o algún modelo de eventos de promoción de exportaciones o promoción comercial. Vamos a explicar cuáles son los más comunes y cuál es la forma en que se desarrollan para que ustedes, sobre todo, se puedan preparar a su participación a ese tipo de eventos, ¿verdad? Sobre todo los que se desarrollan en formato digital. Así que ese será el contenido que vamos a ver hoy. Así que para iniciar, vamos a hablar cuáles son los ejes de digitalización en general. Son cinco grandes ejes o al menos desde Transformatec, el análisis que realizamos lo hacemos en estas cinco grandes áreas. ¿Qué es lo que sucede? Las empresas suelen hablar de digitalización al momento en que utilizan una herramienta digital, implementan su sitio web, empiezan a utilizar redes sociales o utilizan un ERP o una herramienta para administrar financieramente su negocio, pero la transformación digital o la digitalización tiene cinco grandes áreas. ¿Por qué? Porque es importante empezar con la cultura y recursos humanos, ¿verdad? Es decir, si las personas no están capacitadas para poder utilizar las herramientas digitales, si la organización no tiene una cultura que permita tomar decisiones ágiles, que no permite, digamos, una intervención y sobre todo el resultado de que estas herramientas les brindan al negocio, la probabilidad de fracaso de implementar una herramienta digital es bastante alta. Es importante contar también con líderes que motiven y que impulsen el desarrollo de los proyectos digitales y es por eso que el primer pilar se analiza desde esa perspectiva. Si ustedes van a implementar herramientas digitales, lo primero que tienen que pensar es cómo se encuentra su empresa, su organización o asociación a nivel de la cultura y también si el personal tiene esas competencias digitales para poder utilizar estas herramientas. Luego, el siguiente eje es de innovación e infraestructura. Con esto nos referimos a que debe existir toda una infraestructura tecnológica que soporte el desarrollo o la implementación de las herramientas digitales, ¿verdad? Debe existir conectividad a internet de buena calidad. Hemos visto a lo largo de diferentes estudios que hemos realizado, al menos en la región centroamericana, que este es uno de los grandes retos para las empresas que se ubican en Centroamérica, le decimos, en el interior del país, ¿verdad? Es decir, en las zonas no urbanas, en los cascos no urbanos, ahí representa un reto bien importante el acceso a la conectividad a internet. Si no se tiene una buena conectividad a internet, muy difícilmente las herramientas digitales van a poder ejecutarse de forma adecuada y correcta, ¿verdad? Entonces ese también es un elemento importante a considerar en todos los procesos de digitalización. También los equipos de cómputo, es decir, ya sea un celular inteligente, una computadora, una laptop, que permita que las personas puedan hacer uso de estas herramientas, ¿verdad? Nos hemos enfrentado a casos de empresas en donde están muy interesadas en querer comercializar en línea, inician su proceso de transformación digital, pero al momento en que necesitan el equipo de cómputo, las personas dentro de su empresa no tienen un equipo de cómputo donde utilizar los programas o software de edición de imágenes, poder generar algún video muy sencillo y corto para poder comunicar algún testimonial de los clientes. Entonces es ahí donde las empresas empiezan a afrontar a estos retos, ¿verdad? Y es por eso importante ver desde un inicio a la digitalización como un todo. Sobre todo importante el personal y recursos humanos como ya lo vimos en el eje uno, toda la infraestructura tecnológica que está detrás, el equipo y todo, sobre todo el hardware, ¿verdad? Que soporta el desarrollo de estas herramientas digitales. El tercer eje es el de estrategia e información. Lo importante de este eje y en los estudios que hemos realizado a nivel de la región centroamericana, este es el eje que sale mucho menos calificado o más mal calificado, si lo queremos decir así, porque las empresas de alguna forma sí tienen información, pero no la administran de forma correcta, no la centralizan, no evalúan año con año el proceso de esta información, no cuentan con indicadores claves del negocio y aún cuando inician procesos de digitalización tampoco cuentan con indicadores de qué es lo que esperan lograr con estas herramientas digitales para el negocio, ¿verdad? Entonces esta es una de las áreas que quizá hay que ponerle mucha más atención porque es importante contar con la información necesaria que nos permita tomar mejores decisiones, ¿verdad? Eso es el mensaje detrás de la administración adecuada de este eje y estas mejores decisiones van a estar apegadas a la realidad, digamos, y no solamente a la intuición que nos permita generar, ¿verdad? Si ustedes tienen que tomar una decisión, por ejemplo, de cuáles son los mercados más atractivos de exportación para sus productos, muchas veces pueden basar esas decisiones en la intuición, en la recomendación de algún colega, en la recomendación de algún experto, pero acá lo más importante será tomar información de fuentes oficiales, información que nos permita poder incluso poner en números y poder medir y esas decisiones sean mucho más centradas en data y no en intuición. Así que ese es también uno de los objetivos de la digitalización. En el eje número cuatro hablamos del tema de operaciones, acá se centra sobre todo en toda la fase productiva, ¿verdad? Aquí vemos al proceso agrícola también con muchas oportunidades de digitalizar toda la parte de producción de estos productos, en donde se pueden implementar herramientas digitales que ayuden. Número uno, y de los problemas más comunes que hemos visto en temas de las MIPIMES del sector agrícola, el poder cuantificar los costos y la inversión que realizan en sus procesos productivos, ¿verdad? Muchas veces el agricultor pues sabe que ganó porque tiene de alguna forma un flujo de efectivo positivo en su cuenta bancaria, si es que está digitalizado, si tiene una cuenta bancaria también, ¿verdad? Si está bancarizado, sino pues de alguna forma pues al tener un remanente, digamos, de este ingreso, pues ellos saben que ganaron al final del ciclo productivo, ¿verdad? Pero no tienen una clara medición, ni se organizan, digamos, en llevar cuáles son los gastos que han realizado para su proceso productivo y ahí las herramientas digitales pueden ser de mucha utilidad, ¿verdad? Y eso es importante sobre todo también para poder respaldar las negociaciones en los precios de venta de sus productos, que vemos que también son uno de los grandes retos al momento de comercializar productos agrícolas. Muchos de estos precios pues dependen tanto del mercado, ciertas estacionalidades y un factor importante que deben de tomar en cuenta los productores es en relación a cuál es la inversión que han realizado durante todo ese proceso. Así que esta área también es muy importante en el proceso de digitalización y como último eje en la parte comercialización que está en los estudios que hemos realizado es el área en la que mejor calificados salen las empresas que han iniciado procesos de transformación digital o de digitalización. ¿Por qué? Porque a todos les interesa vender. Es la principal actividad, digamos, de los negocios poder generar negocios, poder generar ventas sobre nuestros productos y es ahí donde ponen la mayoría de sus esfuerzos, ¿verdad? En comprar una página web, invierten en material digital, utilizan redes sociales, utilizan WhatsApp Business, utilizan la versión normal de WhatsApp. Es en donde existe una mayor congregación, digamos, de herramientas digitales con el objetivo de comercializar. Pero gran parte de nuestro trabajo o como nosotros vemos a la digitalización y es el mensaje que queremos transmitirles a ustedes esta mañana es que la transformación digital es un todo, ¿verdad? Empezando, como ya lo dije, por las personas y terminando en la parte de comercialización. Y mientras mejor administradas estén todos los ejes de la digitalización, muchos mejores resultados tendremos a futuro al momento de ir implementando nuevas tecnologías. Porque el gran reto de la digitalización es efectivamente poder llegar o iniciar un proceso de madurez digital y poco a poco ir avanzando en el tiempo e irnos adaptando a las nuevas tendencias tecnológicas que cada vez las enfrentamos más rápido. Ahora hemos ido enfrentando etapas y retos digitales con una velocidad, digamos, que hasta el momento nosotros consideramos moderada, pero es muy probable que en tres o cuatro años la velocidad sea mucho mayor y la estructura organizacional que requerimos para adaptar estas nuevas tecnologías tienen que ser mucho más robustas. Así que es importante tener eso en mente y pensarlo a futuro para que empecemos a transformar también nuestra estructura organizacional, nuestro negocio, toda nuestra organización para que a futuro podamos cada vez más adoptar nuevas tecnologías con mayor facilidad. Y como les digo, la transformación digital es un proceso, ¿verdad? Y lo tenemos que ver tal cual. No esperamos, es de alguna forma nosotros hacemos esta analogía acá en la región, en donde decimos es como ir al gimnasio, ¿verdad? En Sudamérica imagino que también va a ser un proceso de cuidado de la salud, hacer un tanto deporte. Yo no puedo correr una maratón, si quiero iniciar a correr una maratón no puedo empezar a correr mañana y el fin de semana voy a correr. La verdad es un proceso constante de entrenamiento y nosotros lo dividimos al menos en cuatro niveles de madurez. Empieza en el nivel inicial, en donde ya las empresas de alguna forma tienen el uso de alguna herramienta digital en alguna de las áreas, sobre todo suele verse mucho con el tema de su sitio web, redes sociales y herramientas de comercialización, pero lo hacen en un nivel bastante prematuro, ¿verdad? Es decir, suelen utilizar la herramienta con el único objetivo que esta herramienta contiene. Mientras que en niveles superiores, como por ejemplo el nivel de adopción, encuentran ya algunas otras herramientas como un CRM, un ERP, ¿verdad? Si no conocen esas terminologías, el ERP es una herramienta para administrar el negocio en términos operativos y administrativos contables y el CRM, por ejemplo, es una herramienta para administrar la relación con los clientes, para poder dar un seguimiento adecuado a todas las personas que se acercan a mi negocio y con quienes yo tengo una oportunidad de generar una operación, una operación comercial. Entonces ya a un nivel de adopción se empiezan a ver este tipo de herramientas y sobre todo empiezan a interconectarse, es decir, la información de cada una de estas herramientas empieza a funcionar de forma interconectada para el negocio, ¿verdad? Este es el nivel de adopción. En el nivel de expansión, incluso empiezan a verse escenarios en donde se utilizan herramientas de cuarta revolución industrial. Durante mi presentación vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de estas tecnologías que están marcando las tendencias tecnológicas del mercado y las marcarán hacia el futuro. Empieza a existir análisis mucho más formal de todos los datos y toda la información que se genera. Las gerencias y los departamentos de la empresa toman decisiones basadas en información y tienen un análisis de datos mucho más, mucho más robusto, ¿verdad? Esa sería en el nivel de expansión algunos ejemplos, ¿verdad? De qué es lo que se suele ver o el objetivo hacia el negocio de las herramientas digitales. Y en el nivel número cuatro de diferenciación se utiliza, digamos, no toda la organización tiene que estar al cien por ciento digitalizada ni con las herramientas más avanzadas ni el cien por ciento de herramientas, ¿verdad? No se miden cantidad de herramientas digitales, sino se miden cómo el negocio puede transformarse para que nuestros clientes tomen la decisión de elegirnos a nosotros, a pesar de que exista un producto similar, a un precio similar en la competencia, pero nuestro ecosistema digital le ayuda a este cliente a recibir un, percibir un valor mucho más elevado sobre el consumo de nuestro producto. Entonces, eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta y es la meta que debemos alcanzar, ¿verdad? No implementamos herramientas digitales porque están de moda o porque alguien nos la recomendó o porque el vecino la está utilizando. Utilizamos herramientas digitales porque son buenas para nuestro negocio y tienen un objetivo y vamos a medir ese objetivo y en relación a que lo hagamos mucho mejor, vamos a ver mejores resultados de todo el proceso de digitalización. Entonces, este es el mensaje de fondo de un proceso de digitalización. Ver cinco áreas del negocio, obviamente algo bien importante que el cliente tiene que estar centrado. Todas las acciones que yo hago es para agregarle valor a mi cliente, ¿verdad? Si yo le agrego un problema a mi cliente porque implementé una herramienta digital que solo le agrega un conjunto de pasos, pues no tendría mucho sentido, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que queremos con el negocio es satisfacer a nuestro cliente. Entonces, la digitalización se ve en estos cinco ejes, en estas cinco áreas y es un proceso evolutivo en el cual pues inicio paulatinamente y tengo que tener pues metas claras en el corto y largo plazo para poder ir alcanzando estos niveles de madurez. ¿Qué herramientas digitales podemos ver en el sector agrícola? Al menos las categorizamos en tres grandes, en tres grandes familias. Aprovecho acá comentarles, veo que varios están enviando sus saludos a través del chat. Un gusto de saludarles a cada uno desde sus países y desde donde se conectan a esta sesión. Si ustedes tienen algún otro ejemplo que consideran importante también mencionar en relación a las herramientas digitales, nos lo pueden dejar acá en el chat, pero nosotros vemos que existen al menos tres grandes familias o usos, ¿verdad? Que se le brinda a las herramientas digitales en el sector agrícola. Primero, asociado al sector de servicios, ¿verdad? De consultoría y en temas financieros, el acceso a créditos y seguros, que sabemos que es complicado no solo por el hecho de la herramienta digital, sino que al menos en la región centroamericana hemos identificado que la banca, digamos, o el sector financiero no tiene una amplia gama de productos o servicios que pueda ofrecer de cara al sector agrícola, sobre todo el tema de los seguros, ¿verdad? Vemos que cae una carencia de este tipo de servicios, pero digamos, en los casos de que existe y en los casos de que la banca lo ofrece, muchas veces ellos también están acompañados del acceso a través de herramientas digitales, plataformas digitales, aplicaciones o dispositivos móviles, ¿verdad? Entonces es un uso que se le da en la digitalización de cara al beneficio que se brinda al negocio, el tema de los créditos y seguro. Billeteras digitales que hemos empezado a ver en América Latina, hay varios ejemplos de billeteras digitales que están asociados directamente al sector agrícola. Incluso hemos visto algunas aplicaciones, una aplicación en Colombia, en donde existía una especie de crowdfunding, no sé si ustedes saben o conocen el término crowdfunding, es una especie de fondo de inversión, ¿verdad? Que se genera a base del aporte de múltiples personas, pequeños aportes, digamos, en lugar de ir a un banco y pedirles 10 mil dólares, yo puedo pedir a 100 personas o a mil personas que me den 10 dólares cada uno, ¿verdad? Entonces eso lo hacen a través de herramientas digitales, los agricultores publican, digamos, tenemos su planificación de producción agrícola para los próximos seis meses, indican cuál es el monto que ellos requieren para poder iniciar este proceso productivo y hay una tasa, un beneficio de interés que ganan las personas que aporten un monto para esto y ellos todo lo hacen digitalmente, ¿verdad? Entonces es una forma también de acceder a servicios financieros bastante atractivo y bastante interesante que nos permite de alguna forma la digitalización, tener acceso a ese tipo de servicios digitales, ¿verdad? Eso es algo bien interesante. Pero el más destacado de todos los servicios que se brindan a través de herramientas digitales es la asistencia técnica, ¿verdad? Es decir, la asesoría, llamadas personalizadas con técnicos especialistas en ciertos cultivos, herramientas que ayudan a hacer la planificación de la producción agrícola, a poder identificar enfermedades también de ciertas plantaciones, ese es uno de los usos quizás más comunes que se les da a las herramientas digitales en términos de servicios de asesoría y consultoría. Y algo bien importante también poder tener acceso a herramientas de mercado para, perdón, a herramientas digitales para conocer los precios de mercado de nuestros productos. Me imagino que ustedes conocerán o estarán bastante claros que esa negociación de la comercialización al momento de ya tener listo nuestro producto, dependiendo de ciertas temporalidades, dependiendo de muchos factores de la producción de ese ciclo productivo, estos precios pues pueden ir fluctuando y variando y es importante estar bien informados de cuál es el precio tanto en mercados locales o si voy a exportar hacia estos mercados, hacia donde quiero exportarlo y las herramientas digitales suelen ser una herramienta bastante útil, ¿verdad? Obviamente sabemos también que los agricultores se suelen guiar mucho también por las asociaciones, ¿verdad? De agricultores que están cercanas a ellos o de los cuales ellos forman parte, tienen como ciertas también cuotas de negociación de estos productos, pero es importante que los agricultores tengan acceso a esta información y lo hacen siempre a través de herramientas digitales, ¿verdad? Entonces sería una de las grandes áreas a través de las cuales se puede hacer uso de herramientas digitales en este sector. En el acceso a mercados también para implementar métodos o mecanismos de pago, en el caso de que se lo aplique a nivel local, existen métodos de pago con tarjeta de crédito o algunas otras herramientas o plataformas que funcionan muy bien en toda América Latina, es una de las implementaciones quizá más comunes en el tema de acceso a mercados. Para inteligencia comercial, para analizar datos y cifras de comercio que nos permitan tomar decisiones hacia qué mercados poder exportar nuestros productos. Llevamos a ver algunos ejemplos muy claros en el momento en que hablemos de cómo poder seleccionar nuestro mercado destino de nuestras exportaciones y en general para implementar comercio electrónico, ¿verdad? Todas las plataformas, herramientas que están detrás de todo este proceso de comercialización de nuestro producto, ¿verdad? Esas es de las grandes áreas también que en el cual la digitalización ha impactado al sector agrícola. Y en el tema de acceso activo le denominamos al Smart Farming, ¿verdad? Es decir, todos aquellos elementos que puedan aportar o se le llama finca adentro, ¿verdad? Es decir, todos los elementos o herramientas digitales que estén asociadas a generar una mejor producción. Acá en Smart Farming vemos incluso ya herramientas o tecnologías de cuarta revolución industrial como lo son el Internet de las cosas, ¿verdad? Ya más adelante les voy a poner algunos ejemplos. Pero este Internet de las cosas permite tener sensores que puedan estar ubicados en partes estratégicas dentro de nuestra área de producción agrícola y poder medir estos sensores de la humedad que tiene el suelo, ¿verdad? Y con esto poder planificar mejor el uso del agua, ¿verdad? Quizás es uno de los usos más comunes que tiene la tecnología y sobre todo esa tecnología bastante novedosa, ¿verdad? Hemos visto ejemplos, incluso algunos proyectos en Chile en donde existen unos robots, ¿verdad? Que tienen cámaras que van transitando en medio de los viñedos y con esto van contando la cantidad de uvas y cantidad de racimos que tienen o que se van estimando según la producción agrícola y esto les va a permitir hacer proyecciones de cuánto se espera tener al final de la cosecha o al momento en que se coseche el producto, ¿verdad? Y todo eso lo hacen a través de herramientas de inteligencia artificial y a través del uso también de estos sensores que permiten pues captar información alrededor, ¿verdad? Todos estos procesos se le domina Smart Farming, sobre todo porque están centrados en lo que denominamos finca adentro, ¿verdad? En el proceso productivo. Y una de las herramientas quizá también bastante útiles sobre todo para aquellas empresas que exportan el tema de la trazabilidad, ¿verdad? A través de blockchains o a través de herramientas digitales que permiten tener todo este proceso de trazabilidad de los productos, desde dónde se produjo, cuánto pesaba en ese momento para las asociaciones de productores también es bastante útil al momento que están recolectando toda la cosecha, poder tener todo ese control y trazabilidad de quiénes son los socios que están aportando y en qué cantidad y en qué porcentaje y en qué calidad también de los productos, ¿verdad? Lo vemos mucho en el caso del café, en donde tienen que ser procesos pues bastante expeditos, ¿verdad? O muy rápidos porque llegan pues casi que en conjunto a entregar sus cosechas a las asociaciones o beneficios y es ahí donde la trazabilidad y las herramientas digitales ayudan muchísimo a tener ese control, ¿verdad? Entonces esos son los ejemplos quizá más claros o las grandes áreas, ¿verdad? En donde la digitalización ha aportado o puede aportar a transformar el sector agrícola en América Latina, pero como les digo, si ustedes tienen algún otro ejemplo que quisieran comentar, pueden ahí colocarlo en el chat, al menos creo que estas son las grandes áreas en donde ustedes pues pueden tener acceso a herramientas digitales para estos beneficios, ¿verdad? Entonces ese sería el proceso de digitalización del sector agrícola consiste en eso. Lo vemos en cinco ejes de transformación digital, en cuatro niveles de madurez digital y estos son los ejemplos de las implementaciones más comunes, ¿verdad? Que se generan para poder implementar transformación digital dentro de los negocios. Así que vamos a pasar al siguiente punto en donde vamos a hablar de los pilares de la transformación digital. Y en las primeros slides estuvimos hablando sobre todo de la digitalización, ¿verdad? Del negocio digitalizar pues es transformar información del mundo real, digamos, a herramientas y plataformas y dispositivos inteligentes que pueden interpretar esta información. En este momento estamos haciendo uso justamente de este proceso de digitalización, ¿verdad? Yo estoy ubicado ahora en Ciudad de Guatemala y desde acá pues me puedo comunicar con ustedes en directo y en vivo a través de medios audiovisuales que lo que hacen pues es transformarse en un formato digital, trasladarse a través de internet hacia sus equipos también y estos equipos son los que se encargan de hacer este trabajo. Pero cuando hablamos de transformación digital que es justamente un proceso que estamos viviendo sobre todo luego de la pandemia que pues de alguna forma afectó a nivel mundial, aceleró este proceso de transformación digital y ahí es donde vemos otros retos adicionales a los que ya se enfrentaban en el hecho únicamente de transformarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la transformación digital implica un cambio en el modelo de negocios, un cambio en la conceptualización de cómo hacemos negocios y un cambio en las preferencias de nuestros clientes y estar, digamos, enfocados en estas preferencias de nuestros clientes nos ayuda a hacer que los negocios logren perdurar en el tiempo, ¿verdad? Sabemos que el sector alimentario, ¿verdad? Toda la producción agrícola es la pirámide de todo este proceso alimenticio para todo el mundo y muy difícilmente dejaremos de optar por estos productos porque primero son saludables, son sanos y representan un gran porcentaje de nuestra dieta de área. El reto va a estar en cómo hacemos para que nuestros clientes lo consuman de mejor forma, ¿verdad? Y un caso muy puntual de todo este proceso lo vemos con la empresa de Amazon. Imagino que todos ustedes conocen a Amazon como uno de los principales, de alguna forma, comercializadores a nivel internacional, ¿verdad? Es uno de los portales quizá más visitados. Hay una competencia muy clara ahí con algunos otros portales en Sudamérica. Creo que existe Mercado Libre también como una de las principales predilecciones, ¿verdad? Por parte de los usuarios. En China tienen su propio portal de compra con Alibaba y a nivel mundial vemos varios ejemplos, pero quizá todos conocemos a Amazon y lo vemos como un ejemplo bastante claro incluso de opción de compra, ¿verdad? Amazon ha estado transformando su negocio. Incluso tienen una división que se llama Amazon Fresh. Esta división de Amazon Fresh lo que hace es la comercialización de productos perecederos sobre todo, ¿verdad? No solamente se refiere a productos agrícolas sino productos perecederos que tienen un corto tiempo de vida en Anakel. Entonces, y son productos que el día a día los clientes, los clientes requieren. Entonces, esta división de Amazon Fresh está transformando la forma en cómo se hacen negocios o se comercializa con los clientes, ¿verdad? Ahí si quieren pueden buscar algunos ejemplos, algunas patentes que, bueno, de alguna forma Amazon ya ha planificado hace muchísimos años antes, patentó el uso de ciertas tecnologías para poder hacer entregas a domicilio con el uso de drones, ¿verdad? Que los drones y la robótica vendrían siendo también otro de los grandes, de las grandes herramientas de transformación, de cuarta revolución industrial, ¿verdad? Que están transformando los negocios, pero el hacer uso del drone para hacer entregas no sería una transformación digital como muy sofisticada, ¿verdad? Para que haya una transformación digital y se transforme por completo el modelo de negocios y la forma en que los clientes consumen el producto o servicio, es que tiene que existir un cambio en el proceso de cómo se realiza actualmente, ¿verdad? Si yo actualmente entro al portal de Amazon, pongo mi usuario y contraseña, selecciono el producto que quiero comprar, hago un pago con mi tarjeta y viene una persona o un drone a entregármelo a mi casa, digamos, el hecho de que exista el drone no lo está haciendo una tecnología tan novedosa, tan innovadora, porque únicamente está cumpliendo una parte del proceso de compra, ¿verdad? Y en sí el proceso pues sigue siendo el mismo. ¿En qué momento se vuelve una transformación digital y en qué momento cambia el uso y costumbre de los usuarios en relación al consumo de los productos? Y es que ya están haciendo ejercicios donde estos drones, digamos, tienen una especie de sensores también y se arman o se generan, digamos, una caja de productos que está personalizada para la persona a la cual se va a visitar o la casa que se va a visitar, ¿verdad? Tienen un historial de datos de cuál ha sido el consumo de los productos más frecuentes, incluso hacen planificaciones según la dieta que espera el usuario poder consumir, ¿verdad? El consumo de calorías, si tienen algunas recetas específicas que cumplir. Entonces, la caja se arma, digamos, con los productos que el cliente va a necesitar o que la plataforma digital a través del análisis de ciertos algoritmos de inteligencia artificial puede prever que el cliente va a necesitar. Llega esta caja a la puerta de la casa del cliente, el cliente selecciona los productos con los cuales se quiera quedar, devuelve la caja a través del dron y este dron llega a una casa, una casa nodriza, ¿verdad? Ya van a ver algunos ejemplos ahí de imágenes de Amazon, cómo utiliza estos grandes bodegas volátiles, ¿verdad? O bodegas que van a estar volando y circundando las grandes ciudades. Primero, porque el gran problema de los drones está en el tema de la batería y cuánto tiempo puedan hacer uso de, o cuánto tiempo puedan volar, ¿verdad? Entonces, regresan a esta nave nodriza y hace una cuantificación automática de cuáles fueron los productos que el usuario seleccionó y se los carga a su tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, en este, bajo el ejemplo que les acabo de poner, ya existe una transformación digital. ¿Por qué? Porque estamos adaptándonos a las nuevas costumbres, nuevos usos y costumbres de nuestro usuario en relación al consumo del producto y todo basado en herramientas digitales y herramientas de hardware, en este caso robótica, ¿verdad? Que nos permiten agilizar todo este proceso de entrega, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de ese tipo de ejemplos en donde el modelo de negocios puede llegar a cambiar. El tema, si ustedes me imagino que conocen muy bien las plataformas de reproducción de música, la industria de la música cambió por completo, ¿verdad? Pasamos de comprar CDs o discos compactos o cassettes o LPs de nuestros artistas favoritos a pagar una suscripción mensual a una plataforma que nos permite tener acceso a cualquier cantidad de música que deseemos. Esto cambió por completo la industria musical. La forma en que ustedes recordarán, antes se premiaban a los músicos que vendían más discos, ¿verdad? El disco de platino, el disco de uranio y la cantidad de millones de discos que se pudieran vender a nivel mundial. Ahora ya no. Ahora, pues, ya ese tipo de, digamos, de consumo de la industria musical, pues, ha cambiado drásticamente y se basa primero en uno de los pilares que les quiero comentar, que son los clientes. En la transformación digital, el cliente sigue siendo lo más importante, pero hay una tendencia que se denomina hiper personalización, ¿verdad? Ya no basta con personalizar el producto a mi cliente. Ahora hay que pensar en la hiper personalización, es decir, llevar ese nivel de personalización a un nivel superior en donde satisfacer esas necesidades de los clientes sea lo más importante. Estar atentos a sus nuevos usos y costumbres y cómo nosotros nos podemos ir adaptando a ello. Otro de los grandes pilares es el uso de la información. El tener información es súper valioso para los negocios y en un proceso de transformación digital es elemental. No puede existir una empresa que esté pensando en aplicar estrategias de transformación digital si no tiene un uso adecuado de la información. Y la invitación en la época actual o en la época en la que estamos es hacer de esta información un activo valioso para la empresa. Convertir toda esta información en un valor agregado a los productos que generamos, en un valor agregado porque nos ayuda a tomar mejores decisiones o estrategias, o en un valor agregado porque podemos recolectar mucha información que incluso puede ser comercializable. Y en este caso, incluso sin violar ninguna legislación en términos de privacidad de datos, yo recolectando información, digamos, puedo convertirme en un analista de información, analizar tendencias y vender esa información a través de diferentes mecanismos, publicaciones, revistas y demás. Y si ustedes se habrán dado cuenta, hay muchos medios que han migrado a este tema de comercializar con la información que pueden recaudar. Así que estos son dos de los pilares más importantes en un proceso de transformación digital. También se modifica la propuesta de valor. La propuesta de valor, como les digo, en este caso la industria musical cambió por completo. Ahora ya no compro un disco yo de mi artista favorito para coleccionarlo, sino pago una mermesía y una suscripción para tener acceso a todos mis artistas favoritos, a todas las canciones, incluso a conocer a cualquier artista en el mundo que se suba a estas plataformas. Entonces ahí la propuesta de valor hacia el cliente cambia drásticamente y el modelo de negocios también lo hace. Algo importante en la transformación digital también es que la innovación con el uso de herramientas digitales suele ser más barata, ¿verdad? Es decir, hacer procesos de innovación o de incubación de nuevas ideas puede resultar más barato y sobre todo el proceso de validación de mis nuevas ideas que me permitan a mí efectivamente validar si la idea que tengo hacia el mercado o hacia el negocio que quiero enfocarme, pues tiene cierta validez, el usuario está interesado en poder pagar, que me pueda dar retroalimentación y feedback de lo que está sucediendo. Así que la invitación también de la transformación digital es a innovar cada vez mejor, cada vez más rápido y eso nos va a ayudar a generar mejores productos o servicios también. Y hay una línea muy delgada entre quién es un competidor y quién es un aliado. Y acá la respuesta a esto es porque la transformación digital nos invita a generar plataformas de servicios y no solamente un producto o servicio. Y si se dan cuenta, los casos más exitosos de herramientas digitales en el último, en los últimos años son por ejemplo Uber, Airbnb, el caso de Amazon, el caso de plataformas que venden servicios de hospedaje como Expedia, por ejemplo, en donde habitan un conjunto de competidores, pero al momento en que se genera la plataforma de servicios, estos competidores pueden incluso convertirse en aliados, ¿verdad? Convertirse en personas que generan un conjunto servicio, un producto o servicio, perdón, en conjunto que les permita ofrecer nuevos servicios hacia sus clientes. Así que hay una línea muy delgada entre quién es un competidor y quién se puede convertir en un aliado en términos de transformación digital, ¿verdad? Así que esos son también los pilares que quería comentar con ustedes. Y algo bien importante, que hay dos caminos en este proceso de transformación digital. O digitalizo la experiencia del cliente en el consumo de mi producto o digitalizo por completo el producto o servicio que estoy ofertando. Son las dos grandes rutas que yo puedo seguir. En el caso de digitalizar por completo el producto o servicio, el sector educativo, por ejemplo, ¿verdad? Ha sido uno de los que ha sufrido este proceso de transformación. Ahora es bastante común, incluso desde algunos años, incluso antes de la pandemia, pero quizá luego la pandemia se aceleró. Se podrían consumir servicios educativos en cualquier universidad del mundo. Me registraba a un programa virtual, recibo sesiones asíncronas o no, descargo material, sufre un proceso de aprendizaje, un proceso de validación de este aprendizaje y todo lo hice en formato digital, ¿verdad? No tuve que trasladarme nunca presencialmente hacia este país y quería de alguna forma llevar este acceso a una universidad en el extranjero o una universidad incluso a nivel local, ¿verdad? Que al menos acá en la región centroamericana ha funcionado mucho por los temas de horarios de las personas que suelen ser las que participan en esos procesos educativos de educación superior, que tienen pues muy poco tiempo, ciudades muy congestionadas para trasladarse, en donde este formato virtual facilita muchísimo. Entonces, en este caso, el producto o servicio se puede digitalizar por completo y hay una ruta de cómo transformarse digitalmente en esto. Pero existe también productos que jamás van a ser, bueno, o al menos en lo que yo considero que tendremos de vida en esta realidad o en este planeta, no vamos a experimentar la digitalización de productos como el sector alimentario, el sector alimenticio, hasta el momento. Sí, por ahí hay algunos que están hablando de impresoras 3D, que pueden imprimir comida y que pueden imprimir fibras y tejidos y se, pues ya están haciendo pruebas de evoluciones en esto, pero quizá puede existir ya la tecnología, pero socialmente probablemente no nos vamos a adaptar tan fácil, ¿verdad? No lo vamos a poder generar, a menos que sea una necesidad obvia y sea la única forma de acceder a alimentos, pues de alguna forma el ser humano lo tendrá que hacer. Pero creo y me atrevería a decir que en lo que tengamos nosotros de vida no vamos a ver esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que digitalizar la experiencia del consumo del producto para nuestro cliente, ¿verdad? Para facilitarle la toma de decisiones, la selección del producto, la personalización del producto, el seguimiento y el valor agregado que se le puede dar post-venta de nuestro producto, que la mayoría de las empresas, un alto porcentaje de ellas, ven el proceso de comercialización únicamente con el hecho de poder facturar y generar una venta a un nuevo cliente o a un cliente recurrente. Pero hace falta, digamos, o hay un gran trabajo por realizar en todo el proceso post-venta de nuestros productos, ¿verdad? Cómo podemos de alguna forma satisfacer necesidades adicionales brindando seguimiento al consumo de nuestro producto y agregando valor a nuestro usuario y ahí las herramientas digitales cumplen un valor bastante importante. Así que esos son los dos caminos que tenemos al momento de que queremos digitalizar nuestros productos o servicios. Y tenemos algunos ejemplos de las tecnologías emergentes, ¿verdad? O tecnologías de cuarta revolución industrial. Estoy seguro ya muchos de ustedes habrán visto en diferentes ejemplos noticias que están, pues, de alguna forma liderando o estableciendo, pues, un estándar incluso en muchas de las industrias. El primero de ellos es el acceso a datos a través de la tecnología de 5G. Para hacerlo muy sencillo, este acceso a plataformas de 5G lo que ayuda es a tener mejores canales de comunicación con un mayor ancho de banda. Es decir, si hacemos el ejemplo de la transmisión de datos a través de internet con un ejemplo de una carretera, digamos, en donde transitan vehículos, el 5G lo que hace es ampliar la cantidad de carriles. Digamos, estábamos utilizando tres o cuatro carriles en una carretera. Con el 5G podemos tener hasta diez carriles, ¿verdad? En simultáneo. Y la velocidad a través de la cual se transitan en esos carriles se incrementa también drásticamente, ¿verdad? Entonces, esos son dos de los grandes factores que ayudan a que el 5G sea una tecnología que va a transformar por completo cómo hacemos uso de la tecnología, ¿verdad? Ya en muchos países de América Latina se encuentran en pruebas, muchas empresas de telefonía, muchos ya lo han implementado, algunas con un mayor porcentaje de éxito. Y entonces, esta tecnología lo que hace es habilitar el intercambio de datos, el intercambio de información de forma masiva, lo que ayuda a implementar, por ejemplo, todo el concepto de ciudades inteligentes, en donde existen un conjunto de semáforos, por ejemplo, que están ubicados a nivel de toda la ciudad, pueden estar interconectados entre ellos, pueden compartir información a través de cámaras y videos en tiempo real, que pueden ayudar a tomar decisiones de cómo redireccionar el tráfico a rutas menos transitadas para liberar espacios y puntos de encuentro donde se encuentre mucho más fuerte el tráfico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de aplicaciones se pueden generar ahora gracias a que existen mecanismos de comunicación lo suficientemente robustos, ¿verdad? O fuertes para poder generar toda esa transmisión de datos que es masiva, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve el 5G. La inteligencia artificial, que ya también ha estado en los últimos meses en los titulares de varios periódicos, desde mi punto de vista, digamos, y mi percepción de ingeniero en sistemas y en sus aplicaciones tecnológicas, el término inteligencia todavía le queda como muy grande, digamos, al proceso que genera. Eso sí, hay resultados muy sorprendentes de todo el uso de esta tecnología, ¿verdad? Pero creo que para que sea inteligente, digamos, le faltan algunos elementos como el tener la voluntad de generar contenido y conocimiento nuevo, ¿verdad? Que eso es algo que las inteligencias artificiales no hacen. Las inteligencias artificiales lo que hacen es recolectar conocimiento que el ser humano ha generado. No hay un conocimiento que sea una invención porque a una inteligencia artificial se le ocurrió, por ejemplo, encontremos la cura hacia el cáncer y yo la voy a desarrollar y voy a generar un proceso cognitivo, ¿verdad? Para poder generar este nuevo conocimiento. Es únicamente mi opinión, ¿verdad? Pero ahí podríamos entrar a diversos debates, algunos éticos, algunos no, algunos tanto más filosóficos, pero lo que quiero transmitir con esto es que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque muchas notas de prensa, muchos medios de comunicación en un tono un tanto más amarillista, ¿verdad? Comentan de que la inteligencia artificial viene a acabar con muchos puestos de trabajo, viene a acabar con todo un proceso y de alguna forma invadir, ¿verdad? Las aplicaciones que el ser humano pueda tener con el uso de la tecnología y lo que quiero que transmitirles el mensaje es todo lo contrario, ¿verdad? Es una oportunidad para que nosotros aprendamos a utilizar esta tecnología y sacarle el mejor provecho para nuestros intereses, tanto personales, profesionales o en este caso empresariales, ¿verdad? Ese es el mensaje que les quiero transmitir con esto. ¿Y cuáles son sus principales aplicaciones? La interconexión de contenido, ¿verdad? El poder tener la habilidad y la agilidad para mezclar conocimientos y poder mezclarlos en un solo concepto, eso es algo que hace muy bien la inteligencia artificial. Algo también sorprendente con el caso de ChatGPT, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de interactuar con esta plataforma, si no lo han hecho, pueden crear un usuario de forma gratuita, no tiene ningún costo y ustedes ya pueden interactuar con esta plataforma. Y lo que sí tiene muy bien desarrollado y se los digo como ingeniero de sistemas, es toda una interfaz o una capa de interpretación de lenguaje natural, que es muy difícil, ¿verdad? Y si yo me pongo acá veo que hay personas desde Paraguay, de Argentina, de Ecuador, estoy yo de Guatemala y pongo a prueba algunas frases o palabras, estoy seguro que muchos de nosotros no las vamos a interpretar, ¿verdad? Porque el lenguaje natural pues forma parte de un contexto y este contexto pues requiere de una interpretación y en eso efectivamente yo he puesto a prueba la inteligencia y realmente es muy buena, ¿verdad? En interpretar el lenguaje natural o lo que el ser humano quiere transmitir y comunicarse, ¿verdad? Que es uno de los grandes retos, incluso entre dos seres humanos establecer canales de comunicación efectivos se vuelve relativamente complejo, no digamos en hacer peticiones muy específicas hacia un equipo de cómputo, ¿verdad? Entonces esa es una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial. El blockchain, su mejor implementación ha sido las criptomonedas, me imagino que hayan escuchado hablar de criptomonedas como Bitcoin y demás, que incluso en términos de comercio internacional, uno de sus grandes usos va a llegar a ser en un futuro, que incluso puede ya hacerlo en varios casos, la implementación de contratos inteligentes. Entonces yo no voy a requerir de alguna forma de tener algún tercero que me ayude a firmar un tercero en confianza, que ayude a firmar un contrato, porque estos contratos o el concepto de blockchain implica ya la inclusión de ese tercero en confianza, porque al ser un grupo y una familia de personas que generan una firma, los contratos inteligentes para el tema de comercio exterior, va a ser una realidad que en muy poco tiempo lo vamos a ver en nuestras negociaciones comerciales, ¿verdad? La analítica de datos, importantísima. Aquí Big Data, análisis masivo de datos. Para ustedes, empresas que desean o ya exportan o quieren empezar a exportar, el análisis de datos es clave, ¿verdad? Es de los elementos más importantes para poder analizar tendencias, anticiparse a tendencias del mercado, para poder identificar nuevas oportunidades en mercados internacionales, el análisis de data es sumamente importante. Y el internet de las cosas también clave para todo el proceso de Smart Farming que ya comentamos, la producción agrícola, plantas inteligentes, esto va a ayudar muchísimo, al igual que la robótica. Y quizá una de las herramientas que yo veo con menos posibilidad, aunque sí existe la posibilidad de vincularse, son las tecnologías inmersivas. Esas tecnologías inmersivas son la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿verdad? Que son tecnologías que nos permiten interactuar con espacios virtuales, que puede ser visitas, por ejemplo, si ustedes quieren convencer a un comprador para que conozca su plantación, digamos, o cómo está implementada su planta de producción, qué estándares de calidad se utilizan, etcétera. Esas tecnologías inmersivas pueden ayudar a eso, ¿verdad? Pero se los quería mencionar rápidamente, aquí podemos hablar horas de horas por cada una de ellas, pero es para que ustedes lo tengan en el tintero, ¿verdad? tengan claro cuáles son estas tecnologías que van a marcar el futuro tecnológico y las implementaciones de los modelos de negocio. Y cuando digo futuro es que ya está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que todavía estamos en ese proceso de transición a una cuarta revolución a nivel internacional, a nivel mundial, y es ahí donde tenemos que adaptarnos a esta ola, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño receso para que ustedes también, digamos, puedan esperar ahí algunos minutos para que iniciemos con el siguiente tema y descansen un poco también de poner atención, pues que de alguna forma metodológicamente es lo más recomendable. A ver, así que María Clara, te dejo ahí para algunas instrucciones adicionales, yo voy a hacer una pequeña pausa también para tomar un poquito de agua. Ya, perfecto. Hay unas preguntas en el chat, pero ahora las puedes retomar si quieres al final del receso, que serán cinco minutos para que estiren las piernas y tomen agua, pero pues ya hay preguntas en el chat para ti, Liz. Así que estemos unos minutitos desconectados y ya regresamos. Ya, perfecto. Gracias María Clara. No, ustedes. O sea, desconectados no digo que se salgan de la conexión, sino que vayan por el vasito de agua y vuelvan. Sí, ya estoy por acá, de vuelta, muchas gracias. Fíjate en el chat, hay algunas preguntas para que tú veas en qué, si quieres contestarlas ahorita al inicio de la continuación de tu charla o dejar la reflexión para el final. Hay varias, están, es que genera muchas, muchas inquietudes este tema y creo que se va a ser muy ilustrativas tus respuestas. Perfecto, sí, por aquí ya las leí, yo creo que voy a responderlas al final, ¿verdad? Para hacer todo un bloque de respuestas y por acá las dejo ya anotadas. Entonces, yo creo que ya podemos ir retomando, están todos, volvemos al, era un par de segundos porque esta charla está muy interesante y estamos esperando a ver qué continúa. Perfecto. Así que, adelante. Voy a compartirles un enlace a través del chat, ¿verdad? También lo comparto en pantalla. Para quienes tengan, digamos, están conectados en su computadora y quizá quieran utilizar su teléfono inteligente, también lo pueden hacer, pueden leer el código QR o pueden ingresar a la dirección que aparece acá en pantalla y les va a pedir un código, el código es FAO REAF, para poder conectarse a la actividad o lo más sencillo es darle clic al enlace que les compartí en este momento en el chat que llegó a todos, a todos ustedes. Veo que ya hay dos personas conectadas. Va a ser una pequeña encuesta solamente para la segunda parte del, de la, de la charla, poder tener ejemplos mucho más claros hacia ustedes también. Así que voy a esperar unos minutitos. Ya ha ido aumentando los conectados, ya vemos. Ya vemos acá cuatro conectados, excelente. Lo vuelvo a repetir para quienes están sumándose a la conexión. Les compartí un enlace a través del chat, en donde ustedes pueden darle clic a ese enlace y los va a ir a direccionar a esta plataforma que aparece en este momento en sus pantallas, en donde vamos a hacer una pequeña encuesta interactiva. Son cuatro preguntitas, nada complejo. También pueden leer el código QR con su teléfono inteligente, si lo desean. O pueden ingresar a la dirección que aparece en pantalla, que es woclap.com, ¿verdad? Woclap con doble O, doble B O O, clap.com. Y el código para el evento es FAO REAF. Entonces, esas son las instrucciones. Veo que ya tenemos a diez participantes. Vamos llegando cerca de la mitad de las personas que están conectadas a la sesión acá en Zoom. Esperamos unos par de minutos más para que se conecten el resto. Mientras tanto, mientras se están conectando, voy a dar respuesta a una de las preguntas que quizá justamente estábamos terminando de conversar. Ahí tenemos también un comentario muy importante de Alejandra. Vamos a discutirlo al final, ¿verdad? Porque hay varios temas que tratar. Así que para avanzar en lo que se están conectando, veo que ya están la mitad de participantes conectados. Por acá Pamela Valdez nos pregunta cómo implementar el blockchain para la transferencia de productos agrícolas, ¿verdad? O cómo se empieza. Hay un principio bien importante que hace la diferencia entre tener blockchain o no tener blockchain, ¿verdad? Y es que el blockchain, más allá de la tecnología, que la tecnología lo que hace es generar un bloque, como lo dice su nombre, su traducción al castellano, ¿verdad? Una cadena de bloques. Lo que hacen estos bloques son unos bloques que están encriptados y que con la tecnología actual difícilmente alguien va a poder desencriptar, ¿verdad? Ahorita el nivel de encripción que tiene esta tecnología, muy difícilmente alguien lo puede desencriptar. ¿Cuál es el objetivo de desencriptarlo? Para interpretarlo, leerlo o poder modificarlo. Entonces, la tecnología asegura que esos mensajes que están encriptados no se pueden modificar y no se pueden leer. No puede ser interpretado por alguien que no forme parte de toda esta cadena. Pero el principio más importante de blockchain y en términos muy de implementación del negocio es que se requiere un grupo de personas, entidades, instituciones que formen parte de este blockchain, ¿verdad? Entonces, más allá de que la firma y lo no modificable y el nivel de seguridad y la encriptación que tenga blockchain, lo más importante de blockchain es que se requiere este grupo de personas que estén formando parte del bloque para poder firmar. Entonces, lo que hace es que recolecta la firma de todas las personas que están formando parte de blockchain, almacena una copia para cada uno de ellos y eso nos garantiza que la información está segura, es distribuida, todos formaron parte y firmaron y estuvieron de acuerdo de generar este bloque y eso es lo que hace interesante blockchain. Entonces, para poder empezar en el tema de trazabilidad de los productos agrícolas, más que tener el ámbito tecnológico, se utiliza mucho para poder validar que el proceso efectivamente se está cumpliendo. Acá es donde tienen que intervenir instituciones del sector privado, del sector público, asociaciones, personas que habiten el mismo espacio geográfico, ¿verdad?, donde se está generando la producción. ¿Por qué? Porque para la trazabilidad es importante almacenar temperaturas, cantidad de lluvia, también el uso de ciertos fertilizantes aceptados o no aceptados para ciertos estándares y ciertas políticas de compra de productos agrícolas en algunos otros países. Entonces, para poder empezar eso hay que llevar dos grandes ramas. El proyecto debe contener una rama en donde se vinculen todas estas instituciones que ya les mencioné y donde se implemente el proyecto digital para que se puedan unir y efectivamente se presente un valor agregado con la trazabilidad a través de blockchain. ¿Qué es lo que suele suceder? Que por términos de mercadeo, de marketing, muchas empresas... Yo tengo blockchain porque le pongo blockchain a todas mis cadenas de información en mi trazabilidad, en mi negocio, pero no tengo ningún actor externo que me ayude a validar que la información que se está generando es la correcta. Es decir, que efectivamente el 28 de abril del 2023 cayó X cantidad de lluvia en el lugar y eso ayudó a que el producto sea mucho mejor porque tenía una adecuada hidratación. Estoy dando un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No dejarse llevar mucho con el marketing, ¿verdad?, de solamente utilizar blockchain, sino que utilizarlo de forma adecuada, ¿verdad?, que estén vinculadas varias instituciones que garanticen que la información es fidedigna, ¿verdad? Eso es lo importante de blockchain y con eso espero haber dado la respuesta para Pamela y con gusto, pues, más adelante damos respuesta a la otra pregunta que está por ahí. Veo que ya una gran parte de los usuarios se han conectado, así que vamos a empezar con las preguntas. Me gustaría saber quiénes de los participantes ya han realizado una exportación de sus productos. Entonces, la pregunta es si han realizado una exportación sí o no. Ustedes presionan la respuesta que quieren decir sí o no y hay un botoncito azul que dice jugar, validar, dependiendo de la traducción que haga el explorador o el navegador de internet. Les aparece este lenguaje, pero es un botoncito azul como un avioncito de papel. Entonces, por acá vemos que al menos el 70% de los participantes no han realizado una exportación. Bueno, perfecto. Entonces, estos cursos son ideales para ustedes para que conozcan todo este proceso, ¿verdad? En los módulos anteriores ustedes ya conocieron del proceso de exportación, algunos términos importantes en términos, valga la redundancia, de comercio internacional, pero acá vamos a hablar de su aplicación a través de herramientas digitales, ¿verdad? Excelente. Ya muchas gracias a las personas que han dado respuesta. Tienen que seleccionar la pregunta y darle clic al botón enviar, ¿verdad? Vamos entonces con, ¿cuáles son los mercados de destino de sus exportaciones? Nos interesa aquí conocer, ustedes escriben la palabra, los países a los cuales han exportado. Para quienes no han exportado, incluso pueden responder cuáles les gustaría que fueran esos países de destino, ¿verdad? O hacia dónde van sus exportaciones. Tienen que escribir la palabra y darle enviar, ¿verdad? Para poder recibir, acá aparece una nube de palabras en cuanto recibamos las primeras de ellas. Bueno, por acá no me parece. No me aparece ninguna de las respuestas aún. Perfecto, aquí ya se actualizó. Brasil, China, Estados Unidos, la Unión Europea. Perfecto. Esos son los mercados más comunes. Me llama la atención que varias veces apareció Brasil, ¿verdad? Como uno de los mercados de destino. Excelente, muchas gracias. ¿Cuáles son los productos que exportan? Si rápidamente nos pueden decir. Ahora cambiamos la pregunta a los productos que ustedes exportan. ¿Cuáles son? Miel, por ejemplo. Por ahí nos comentaron que habían algunos productores de miel. Perfecto, miel, granos, vinos, tomate. Café, turrón. Nosotros acá en Centroamérica conocemos al turrón ya como un producto, un derivado, digamos, ya requiere un cierto nivel de producción, ¿verdad? Entonces me llama la atención este producto. Paquete de productos lácteos, excelente. Muchas gracias. ¿Y utilizan ya alguna herramienta digital para comercializar sus productos? ¿Quiénes indican que sí? Si sea en el mercado local o en el mercado internacional, si tienen alguna página web, si manejan redes sociales. Tenemos un 50-50, ¿verdad? Bueno, ahorita ya cambiamos. Hay un 54% de los participantes que indican que no utilizan herramientas digitales. Perfecto. Tenemos casi que el 60% que indican que no utilizan herramientas digitales. Y bueno, si cuentan con una estrategia de marketing digital en general, ¿verdad? Para poder comercializar sus productos o servicios, enfocarse hacia algunos mercados. Por ahí alguien nos indica que sí, excelente. Me parece perfecto, pero vemos que existe un mayor porcentaje que aún no cuenta con esta estrategia, ¿verdad? Que son de los dos grandes elementos. Herramientas digitales para poder comercializar existen varias, diversas y gratuitas, ¿verdad? Muchas de ellas ya no es un problema no contar con herramientas digitales. El problema ahora está en hacerlo el uso estratégico, ¿verdad? Poderlo utilizar estratégicamente y que esto nos brinde los mejores resultados del uso de las herramientas digitales. Excelente. Tuvimos la respuesta de varios de ustedes. El 60% nos indica que no. Muchísimas gracias por su participación. Esto era para únicamente tener un tanto de feedback de ustedes y poder conocerlos un poco mejor. ¿Qué es el comercio internacional? Pues son todas, hablando de e-commerce, ¿verdad? Comercio electrónico internacional. Son todas aquellas herramientas que están vinculadas en el proceso de compra que realizamos hacia nuestros clientes, ¿verdad? O nuestros clientes realizan hacia nosotros, en donde participa la atracción, el convencer, el proceso de compra y el proceso de entrega, que también es sumamente importante, sobre todo en comercio internacional, para seguir marcando esa confianza, ¿verdad? O sea, el gran riesgo está en los procesos de entrega y hay que tener muchos elementos importantes que considerar en este caso. Entonces, recuerden, son todas las herramientas digitales que utilizamos para atraer a posibles clientes, para convencerlos de que sean nuestros clientes, para poder realizar o agilizar el proceso de compra y para poder dar seguimiento, monitoreo, establecer políticas y todo lo que sea requerido y necesario para los procesos de entrega. Entonces, esto es a lo que nos referimos con comercio internacional. El comercio electrónico en general, sin ser internacional, puede ser a nivel local, se basa en sus pilares del mercadeo y publicidad. Son las herramientas que yo utilizo para promocionar mi producto o servicio. Algo sumamente importante, que son los indicadores. ¿Qué indicadores voy a medir en mis procesos de comercio electrónico? ¿Cuál es mi punto de contacto o mi tienda en línea? Ya vamos a dar un ejemplo claro de cómo ustedes pueden implementar comercio electrónico a nivel internacional. Las formas y mecanismos de pago, el tema del empaque y la logística. Esos son los elementos y puntos claves en cualquier proceso de comercio electrónico, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, ¿verdad? Y cuáles son los pasos que ustedes deberían de seguir, sobre todo para todos aquellos que dijeron que no han realizado una exportación hasta el momento, pero están interesados en poder hacerlo. Uno de los primeros pasos es poder seleccionar el mercado de destino. Esto es el elemento clave e inicial. Y no me voy a tardar mucho en esto porque estoy seguro que en los cursos previos ya vieron todo este proceso, ¿verdad? Y ahorita lo que vamos a hacer es cómo hacer ejemplos de cómo hacerlo digitalmente, ¿verdad? Ustedes ya saben que primero tengo que seleccionar un mercado, tengo que decidir una estrategia de acceso a ese mercado, una estrategia de marketing de cómo poder lograr clientes en este caso. Luego decidir el punto de venta. Y acá sí quiero que pongan mucha atención porque creo que hay al menos dos formas de poder manejar la selección del proceso de la tienda o cómo voy a entregarle ese producto. Como estamos hablando de productos agrícolas, vino, turrón, miel y demás productos que vi por ahí, manzana también había, son productos que se tienen que entregar físicamente hacia nuestros clientes. Entonces, hay estrategias que se suelen utilizar en términos de comercio electrónico, ya que en comercio electrónico no tengo la oportunidad de estar frente a frente con mi cliente, tengo la oportunidad de primero establecer un socio comercial en el país en donde voy a vender mis productos. Y este socio comercial se va a encargar de recibir los envíos que yo haga de mis productos para él almacenarlos, garantizar que se encuentran en óptimas condiciones y luego de esto el apoyar a hacer ese proceso de entrega, ¿verdad? Entregárselo directamente a mis clientes o pagar un proceso de logística y que llegue a la casa de mis clientes. O otro modelo que puedo optar es hacer yo por completo todo el proceso de comercialización, ¿verdad? Y aquí depende mucho del producto o servicio que yo quiera, en este caso del producto que yo quiera comercializar, porque yo puedo vendérselo en línea a una persona y desde mis bodegas y desde mis instalaciones salga el pedido para llegarlo y cubrirlo logísticamente a esta persona. ¿Qué es lo que pasa con este otro modelo? Que se vuelve muy costoso, ¿verdad? Suele ser el envío, suele ser muchas veces mucho más caro que el producto en sí mismo, ¿verdad? Entonces, pero es una opción y suele, por ejemplo, el café suele suceder, ¿verdad? Hay productores de café en Panamá, en Costa Rica, que venden dos libras de café a jeques de Emiratos Árabes Unidos, en donde les pagan el boleto aéreo de 500 dólares o cual el envío que sea, porque el café es muy valioso, ¿verdad? Es un ejemplo que existe y que se puede dar. Pero si mi producto quizá no está en esa categoría o a ese tipo de clientes, quizá lo más probable es hacer y coordinar envíos hacia puntos estratégicos de algún distribuidor o incluso yo puedo hacerme caso del proceso de venta también, vender a través de un portal en línea y que exista únicamente alguien en bodega que es el que se encargue de estar haciendo esas entregas, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante acá en esta localización del punto de venta. Investigar la legislación local, eso ustedes ya lo saben, conocer de Incoterms, los códigos arancelarios, medidas arancelarias y no arancelarias. Y algo importante también en comercio electrónico es el mecanismo de pago, ¿verdad? ¿Qué o cómo, cuál va a ser el proceso de pago? Si, por ejemplo, si cuento con este distribuidor, tengo que hacer algún contrato, me va a hacer una transferencia internacional, puedo ponerle un mecanismo de pago con tarjeta de crédito, si es un monto, digamos, que no supere los límites tradicionales que suelen existir en ese tipo de transacciones, yo tengo que establecer, digitalmente puedo establecer estos mecanismos que ayuden a que mis clientes adquieran mi producto o servicio. Algo bastante importante también son las políticas de devolución y entrega, ¿verdad? De mi producto. Desde un principio, el cliente tiene que saber qué está comprando y si no le gusta y quiere hacer un proceso de devolución, ¿cuáles son las políticas? O si no hay procesos de devolución que claramente se establezcan. Es decir, compras este producto y no hay devoluciones, ¿verdad? Si me vas a comprar una caja de manzanas, muy difícilmente quizá voy a poder hacer este envío de vuelta, ¿verdad? Pero son políticas que tienen que quedar claras desde un inicio de la negociación con sus clientes, ¿verdad? Y algo importante también, ¿quién va a ser el encargado de dar soporte al cliente y servicio al cliente? ¿Cuáles son los canales de comunicación que voy a tener con mis clientes para asegurarme que el pedido llegó de forma adecuada, que el pedido y el producto cumplió con sus, digamos, con sus expectativas y sobre todo me sirve como una estrategia para poder revender, ¿verdad? Lo más difícil en un proceso de comercio electrónico es encontrar a un cliente que me compre. ¿Por qué? Porque requiere de muchos factores, hay que hacer un proceso de inversión en publicidad, tengo que ganarme la confianza de ese cliente y él ya me compró. Entonces, lo que yo tengo que hacer y mi estrategia puede basarse en eso es en venderle a los clientes que ya me han comprado en el pasado, ¿verdad? Es una de las estrategias quizá más efectivas porque el costo de adquirir un cliente suele ser muy alto y el ahorrarnos nos ayudaría muchísimo, ¿verdad? Entonces, estos son los pasos que ustedes deben implementar para poder de alguna forma echar a andar estos procesos de comercio electrónico internacional. Seleccionar el mercado destino. Bueno, hay muchísimas plataformas, ¿verdad? Que tienen información. Yo les recomendaría en el término de cifras de comercio visitar a los sitios oficiales, ¿verdad? De las aduanas o bancas centrales de los países donde ustedes van a consultar esta información. Muy difícilmente, y bueno, dependiendo del país que elijan, pero al menos de los que vimos ahí en pantalla, muy difícilmente no existe una fuente oficial de forma digital. Es importante buscar, ¿verdad? La banca central o la aduana del país donde yo estoy queriendo comercializar y en sus sitios web suelen tener accesos y consultas gratuitas para ese tipo de información. Y hay organismos regionales también, tanto en Centroamérica, en Sudamérica, a nivel internacional también. Por lo que viene el programa, tuvieron una charla también del International Trade Center en donde les presentaron plataformas de acceso a ese tipo de información y ellos se basan también en las fuentes oficiales, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que les recomendaría en términos de herramientas digitales y existen. Muy difícilmente no existe una institución que no lo comparta en este momento. Luego, también hay herramientas que generan o presentan información de los precios de mercado. Algunas de ellas son de paga, ¿verdad? Pero creo que en la medida de que todo este proceso de comercialización sea útil para ustedes, es importante que puedan invertir también en ciertas herramientas que les brinden información para poder conocer los precios de mercado. Y todo esto se hace de forma digital. Ustedes lo pueden acceder. El tiempo y costo logístico también que suele suceder para poder llegar a este mercado de destino es clave, ¿verdad? No es lo mismo venderle de Argentina a Brasil que querer vender de Argentina a la Unión Europea, Yugoslavia y demás, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante para tomar la decisión. Y a través de herramientas digitales ustedes pueden encontrar fácilmente esta información. Y algo bien importante que he visto yo en mi experiencia, ¿verdad? Y estoy seguro que lo habrán visto en alguna otra charla, es el tema de la estacionalidad de los productos, ¿verdad? Hay muchos países, digamos, que en ciertas épocas del año tienen ciertas bajas del acceso, sobre todo específicamente a productos agrícolas, en donde hay países que su estrategia se basa en tratar de adaptarse a esta estacionalidad, ¿verdad? Sabemos muy bien que en América Latina, digamos, tenemos ciertos ciclos productivos para ciertos productos, pero hay productos un tanto más genéricos que adaptan y se pueden adaptar a cualquier época de producción del año. Y lo que hacen los productores es adaptarse a la época del año para que el momento de la cosecha coincida con un proceso de baja estacionalidad hacia el mercado destino donde quieren llegar. Y eso, como ustedes sabrán, lo que se traduce rápidamente es en una mejor valoración del producto, ¿verdad? O que yo tengo la oportunidad de poder percibir mejores ingresos. Y toda esta información lo puedo conseguir a través de herramientas digitales. Hay muchísimas plataformas a través de las cuales ustedes pueden buscarlo. En el caso del mercado de la Unión Europea y Estados Unidos es donde existen más herramientas, ¿verdad? ¿Qué es lo importante al momento que yo quiero comercializar? Encontrar en el mercado destino quién es mi cliente. Si yo voy a llegar a ese mercado a venderle a clientes finales, ¿verdad? Al consumidor final. O si voy a buscar compradores o distribuidores o cadenas de supermercados o el comprador que yo considere apropiado para comercializar mi producto, ¿verdad? Esa es una primera decisión que yo tengo que tomar. Y bajo esa decisión yo puedo adoptar modelos de comercio electrónico. Uno que se denomina B2B, que es Business to Business o cliente, empresa a empresa o de empresa a consumidor, que es B2C, Business to Customer, ¿verdad? Los términos en inglés se derivan estos acrónimos y son los más comunes. Ustedes van a encontrar en cualquier material o documento cómo implementar una estrategia de marketing digital B2B. Es muy diferente de hacer una estrategia de marketing B2C, ¿verdad? Porque tiene mercados diferentes. Acá es algo que ustedes tienen que ponerle mucha atención. ¿Qué otra herramienta digital me puede servir a mí para poder analizar los mercados de destino? Acá les presento rápidamente Google Trends. Google Trends es una herramienta gratuita de Google que lo que hace es poner a disposición de ustedes. Ustedes sabrán, Google es el buscador más famoso a nivel internacional. Y toda esa información y todas esas búsquedas que ustedes hacen dentro del motor, ellos lo registran y lo que hacen a través de esta plataforma que se llama Google Trends es presentarle tendencias de las palabras clave que buscan los usuarios en estos mercados. ¿Verdad? Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo buscar el término de busca vino. Pero no sé si lo escriben así. Bueno, vino. Quiero exportar a la Unión Europea. Voy a poner aquí España. Entonces, yo puedo buscar en España el término de búsqueda vino en los últimos 12 meses. ¿Cómo se ha comportado en, digamos, a través de la web? ¿Verdad? Entonces, acá tengo, voy a poner, perdón, últimos 12 meses. Aquí aparece del 30 de octubre de 2022 al 1 de octubre de 2023. Hubo un repunte en diciembre y probablemente por las fechas del 18 al 24 de diciembre es por la época navideña, ¿verdad? La época de la celebración a nivel internacional pues que todos conocemos y entonces se dan, si ustedes quisieran lanzar una campaña de publicidad para vender vino en España, ustedes tendrían que considerar que si las personas lo buscan mucho del 18 al 24 de diciembre, yo tendría que lanzar mi campaña quizá del 4 de diciembre en adelante, ¿verdad? Para tener oportunidad de ser de uno de los principales resultados de búsqueda de esas personas de ese producto en esa época, ¿verdad? Entonces, perdón que el tiempo se nos está agotando, me gustaría dar una hora a hablar de Google Trends para que ustedes lo puedan tener, lo que me interesa es dejarles pequeñas herramientas que ustedes puedan utilizar, esta es de forma gratuita y si se dan cuenta yo puedo mezclar incluso palabras, bueno, ¿qué compra más vino? Creo que en España también el turrón, no sé si será el mismo producto, ¿verdad? Pero creo que también es algo que se consume, que se consume bastante y casualmente pues sigue una misma estacionalidad, si yo vendo turrón y vino, tengo mi mercado muy específico para vender en diciembre hacia ese mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas suelen buscarlo a través de Google, ¿verdad? Entonces eso es lo que me sirve, comparar palabras para un país en específico y me dice incluso qué regiones son los que más lo buscan, ¿verdad? La Rioja, Castilla, Castilla de la Mancha, incluso me dice algo bien importante, cuáles son las palabras clave que acompañan esa búsqueda. Las personas no solo buscan vino, ¿verdad? Por ejemplo, acá están las consultas más relacionadas, ¿verdad? Guiso de conejo con vino blanco, Feria del Vino en Valencia 2023, esos fueron el conjunto de palabras más repetitivas que las personas utilizaron en la herramienta para poder encontrar estos resultados de búsqueda. Entonces, espero que esta herramienta les ayude muchísimo a poder analizar el mercado hacia dónde van, ¿verdad? Pueden aquí hacer búsquedas, sobre todo, asegurarse que su producto se llama de la misma forma en el país al que van, ¿verdad? Que eso es algo cultural que tenemos que conocer muy bien. Nuestro producto probablemente al país al que vamos no se llame de la misma forma, ¿verdad? Un principio elemental en términos de comercio electrónico que se da a nivel local o internacional es que no depende de dónde yo quiero vender, sino que depende de mi cliente dónde quiera comprar. Y acá es por eso que yo tengo que analizar mucho a mi cliente dónde están comprando, si compran en páginas web, si compran en algún marketplace, si compran a través de WhatsApp, porque yo tengo que utilizar esas herramientas. Yo no puedo obligar a que mi cliente utilice la herramienta que yo quiero, ¿verdad? Eso es algo también bien importante en este tema. Y es por eso que hay que analizar muy bien a nuestros clientes. Si yo voy a buscar compradores de vino en España porque no quiero ir a meterme a todas las cadenas o no quiero poner un portal y distribuir en España y yo quiero ir a buscar compradores, tengo que buscar cuál es ese perfil del comprador y cómo yo puedo de alguna forma conocer cuáles son sus necesidades, sus dolores y esas son las palabras clave que a mí me sirven para poder hacer luego mis campañas publicitarias, ¿verdad? Cuando las empresas se ven al frente de una pantalla de Facebook y decir, bueno, ¿qué voy a publicar hoy? ¿Qué mensajes pongo? ¿Qué imágenes voy a utilizar? La respuesta muchas veces está en el análisis a través de esos mapas de empatía en donde yo conozco qué escucha mi cliente, qué es lo que ve, qué le gusta hacer, cuáles son sus dolores y cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Importante, los cuatro pasos de la estrategia. Cuando yo publico en marketing digital, no voy a publicar una fotografía de oferta de vino dos por uno, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo tengo que primero darle a conocer a mis clientes quién soy, cuál es mi marca, cuáles son las ventajas del vino que yo produzco, porque hay muchísimas marcas y hay muchísimos estilos, yo tengo que hacer, marcar ese factor diferenciador si realmente voy hacia alguno de estos clientes. Entonces, las publicaciones que están en la tapa de atraer son las que más me interesan. ¿Por qué? Porque ya traigo nuevos posibles clientes. ¿Y cómo sé que tengo un posible cliente? Mis publicaciones tienen que incluir algo que en términos de marketing digital que está en inglés también que se llama call to action, ¿verdad? Que es invitar a los usuarios a que hagan una acción, ya sea que me dejen su número telefónico, su correo electrónico y su nombre. Con esos tres datos o cualquiera de ellos que yo tenga, yo ya puedo decir que lo tengo de la etapa de atracción y que lo puedo convertir a la etapa de interés en donde ya le interés o le envío ofertas, promociones y demás información para que ellos se convenzan de comprar mi producto y puedan ya finalizar una transacción a través de las herramientas digitales, ¿verdad? Entonces, hay varias formas de implementar comercio electrónico. Primero, a través de plataformas de marketplace. Hay algunas plataformas marketplace verticales que se denominan. Por ejemplo, si yo quisiera vender vinos en España y soy un productor de Argentina, yo voy a ir a buscar qué plataformas en línea existen y dónde están comprando los españoles y quizá hay una gama específica de una plataforma que venda vinos gourmet o vinos de alta gama, ¿verdad? Porque es el mercado al que yo voy. Entonces, me va a ser más fácil llegar y negociar con ellos para que expongan mis productos o servicios a que, de alguna forma, yo implemente toda una plataforma de nuevo para poder comercializar. Así que, eso es algo que les dejo un tip bien importante. Buscar plataformas verticales que se denomina que son específicas de un sector y que están específicas o segmentadas hacia un mercado, ¿verdad? Entonces, es más fácil comercializar a través de ellos y entonces yo ya puedo enviarles, hacerles un envío internacional con todo, no sé, puede hacer por completo una carga consolidada o una carga completa y ese tema logístico, digamos, lo puedo solucionar de mejor forma y el marketplace lo pueden implementar ellos. O yo puedo poner mi propio marketplace, ¿verdad? El gran reto de poner mi propio marketplace es generar el tráfico suficiente y necesario para que lleguen las personas hacia el marketplace y puedan comprar. Entonces, esos serían como los mecanismos o las herramientas digitales que le pueden dar la cara a mis usuarios para comprar y yo puedo optar por hacer los envíos, como ya les digo, un envío en bloque hacia mi distribuidor internacional o puedo seguir manejando envíos a nivel local. Pero ahí sí, como les digo, depende mucho del producto porque muchas veces ese envío nacional suele ser más caro en sí que todo el producto que se envía. Algo sumamente importante que les recomiendo trabajar es su vitrina de comercialización digital y con esto me refiero a todo el material audiovisual, gráfico, imágenes, fotografías, videos que ustedes puedan tener a su alcance. ¿Qué es lo que sucede cuando yo no tengo la oportunidad de estar frente a frente a una persona en una negociación y llevar una muestra de mi producto y que se convenza de poder consumirlo y comprarlo? ¿Qué tengo que mejorar muchísimo mi imagen a través de herramientas digitales para llamar su atención, para poder capturar su atención? ¿Qué material gráfico les recomiendo generar? Fotografías de la mejor calidad de su producto, fotografías de su proceso productivo en la mejor calidad. No hay nada más feo que ver una foto pixeleada o mal tomada y desenfocada y desde ahí uno como comprador ya le perdió el amor al producto. Tomen en cuenta que ese comprador probablemente se ha reunido o ha recibido correos electrónicos de 100 o 50 personas que le están vendiendo el mismo producto. Entonces la oportunidad que ustedes tienen de poder dar esa primera impresión bastante positiva es a través de la calidad del material digital que ustedes generen. Entonces alguien los puede desechar su producto, puede ser muy bueno pero le mandaron una fotografía fea mal enfocada en su correo electrónico y los borra y dice bueno busco otra empresa. Entonces tomen eso en consideración es bien importante y este material pues tiene un costo hay que ser muy honestos para desahogar la calidad hay que invertir en eso pero es una digamos un elemento bien importante para que ustedes tomen en cuenta. La comercialización de plataformas digitales más comunes se puede hacer de dos formas a través de Google o buscadores en línea dependiendo del mercado al que ustedes van tienen que investigar cuál es el buscador más utilizado en ese país al que ustedes quieren ir o a través de redes sociales aquí puse Facebook de ejemplo que es la más común pero no suele ser la más efectiva dependiendo del caso del producto y del mercado al que vamos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? que con Google yo pago a Google para que cuando un usuario digite una palabra clave yo aparezca como los primeros resultados de búsqueda ahora como una de las primeras opciones es decir la forma en cómo el usuario llega hacia mí ya llega con una intención y una necesidad por lo tanto la persona que está digitando esa palabra clave probablemente se convierta más rápido en un cliente mientras que en redes sociales yo presento publicaciones presento imágenes presento videos presento posts y ahí llamo la atención de algunas personas que quieran llegar hacia mí entonces son dos formas diferentes de cómo manejar estas publicaciones la de Google para comercio internacional creo que funciona muchísimo más porque yo segmento en qué país quiero aparecer con qué palabras clave entonces la probabilidad de encontrar un candidato de cliente es mucho más efectiva que pagarle a Facebook que publique la imagen para millones de personas puede incluso ser hasta más costoso y menos efectivo entonces eso es una recomendación importante al momento de hablar de plataformas les voy a compartir esta presentación de igual forma para que ustedes la tengan creo que el tiempo nos está corriendo igual voy a tratar de avanzar les explico esto rápidamente esta es la forma María Clara iba a decir algo adelante María Clara no, no, no que sí que estamos como unos 10 minutos de terminar la charla así que perfecto excelente a mí me gusta mucho respetar el tiempo sobre todo por sus agendas pero si hay alguien interesado en que nos quedemos unos minutitos después yo no tengo problema y seguimos hablando de esto porque hay muchas cosas que hablar pero respetamos su agenda sobre todo en principio en Google Ads la diferencia es que yo aquí puedo configurar las campañas de forma diferente el costo es algo importante porque se basa en la cantidad de clics que los usuarios le den a mi publicación entonces me cobran por cada clic y el costo suele ser un poco más caro digamos cada clic pero es más efectivo y es más eficiente yo digo cuánto tiempo quiero que dure la campaña y qué tipo de campaña quiero lo importante de Google Ads o si le voy a pagar a Google para hacer publicidad es la concordancia de palabras recuérdense de esto esto es por ejemplo si yo quiero vender vino en España por ejemplo cualquier persona que escriba la palabra vino le puede aparecer mi publicidad o yo le puedo decir que el nivel de concordancia sea mayor que sea vinos de Argentina por ejemplo si la palabra escribe la persona escribe vinos de Argentina y es de España ahí quiero que le aparezca mi publicidad pero mientras más específica es la palabra o la cantidad de palabras que yo configuro el anuncio se vuelve un poco más caro porque llega a un segmento mucho más específico eso es algo que tienen que tomar en cuenta en cambio en Facebook acá pues yo digo un costo yo me quiero gastar mil dólares o cien dólares o quinientos dólares que dure un mes y ya Facebook se encarga de calcular la cantidad de personas que van a ver el anuncio yo segmento y digo qué edad quiero que tengan las personas que vean mi publicación si son bebidas con contenido alcohólico probablemente no pueda presentárselas en menos de 18 años mi mercado va a ser un tanto diferente hay muchos elementos a tomar en cuenta en la segmentación de las personas a las cuales quiero que aparezca acá es claro para serles muy honestos los algoritmos de estas redes sociales su negocio es vender publicidad y van a tratar de a ustedes presentarle que ustedes tuvieron la mayor cantidad de resultados aunque la tasa de conversión muchas veces es muy baja es algo que les tengo que decir hay que ser muy específico es una publicidad barata para ser honesto es barato promocionarse en facebook pero no siempre se obtienen los mejores resultados entonces acá hay que ser muy estratégicos de hacia dónde quiero ir qué quiero publicar y qué segmento de mercado es el que quiero que le aparezca mi publicación en su estrategia de marketing digital importantísimo tener un objetivo si ustedes no tienen un objetivo y solo quieren publicar por publicar los resultados van a ser los mismos publicar por publicar y den unos cuantos likes y demás en marketing digital se le llaman a estos indicadores indicadores compasivos es decir yo mido mis publicaciones por la cantidad de likes no es un buen indicador porque es como para sentirme bien que algo sucedió con esa publicación me puede servir como por referencia pero los verdaderos indicadores de resultado de las campañas de marketing son la cantidad de conversión de clientes que yo tengo y cuántos clientes llegaron a comprarme entonces tengan cuidado cómo miden los resultados de sus campañas estos indicadores compasivos pueden ser un arma de doble feed pero si yo tengo bien claro qué es lo que quiero hacer con mi campaña por ejemplo el poder reenganchar a mis clientes yo ya tenía cinco clientes en España que me compraban hace tres o cuatro años pero después de la pandemia dejaron de comprarme si yo fuera el gerente de ventas o el gerente comercial de una empresa de vinos lo que haría es primero buscar a esas empresas que ya me compraron una vez porque ya tengo información de ellos ya sé que me compra entonces esa estrategia y el objetivo puede ser mucho más eficiente que salir a pescar nuevos clientes y cuando digo pescar es ir a hacer todo este proceso de búsqueda de las personas entonces es importante que ustedes midan sus objetivos y que definan indicadores claros de resultados para el negocio ventas cantidad de posibles clientes cantidad de cotizaciones y no se queden solo en los más importantes de vista publicaciones y likes en las redes sociales que si los tienen que medir no les dicen que no los midan pero no son los que causan un resultado positivo para el negocio por ahí les dejo una frase que lo que no se define no se puede medir si ustedes no definen que quieren hacer no lo van a poder medir si no lo miden no lo van a mejorar y si no lo mejoran no van a poder dar ese salto cuántico que se requiere para poder comercializar en línea a través de herramientas digitales importante tener varios canales de comunicación con sus clientes correo electrónico whatsapp messenger o su portal web y que se lo indiquen a sus clientes a través de cuáles medios de comunicación se pueden comunicar para poder establecer todo un proceso de negociación para poder alcanzar digamos al cliente por el canal de comunicación que más le agrade como se recuerda en el pilar de transformación digital personalizar o hiper personalizar hacia nuestro cliente hay clientes que les gusta usar whatsapp hay clientes que les gusta usar correo electrónico hay clientes y eso es algo importante que ustedes investiguen también a través de la cultura hay personas que están mucho más cómodas hablando por whatsapp y hay personas que no hay culturas que no les gusta el whatsapp porque sienten que tienen que ser una respuesta más inmediata ellos prefieren el correo electrónico entonces ese tipo de detalles al momento que estoy negociando con alguien del extranjero cruzando digamos el mundo en zonas horarias diferentes en un idioma diferente tengo que tener esos cuidados para asegurar que la comunicación es efectiva otra herramienta bien importante que les puede servir mucho para medir el tráfico sobre todo en su sitio web en sus aplicaciones móviles y en algunas otras herramientas donde se puede aplicar es google analytics que de igual forma es gratuito ustedes generan un código en google analytics lo pegan en su sitio web y google analytics hace toda la magia por ustedes les analiza cuántas personas llegan a su sitio qué página es la más visitada cuál es la tasa de rebote la tasa de rebote es que un usuario llega está dos segundos y se va de la página entonces en relación a todos los indicadores ustedes van a poder medir si efectivamente su sitio web pues es atractivo para los clientes que ustedes tienen el marketing de contenido es una tendencia es de los más utilizados el storytelling un video que presente la historia de uno de sus clientes consumiendo su producto eso convence 100 veces más o 200 veces más que un pequeño post con un texto tratando de ustedes de convencer al cliente un video con un testimonial eso es muchísimo más efectivo así que vayan tras esas personas esos clientes que pueden dar esos testimoniales para ustedes cuélguenlos en sus plataformas en sus redes sociales tengan un canal de youtube también para aquellos productos que requieran una mayor explicación de cómo se produjo de cuál es el proceso productivo qué personas están involucradas para aquellas personas que trabajan en un tema de cadena en términos de género si hay un grupo de mujeres que están participando en la generación del producto tomen esos videos documenten y publiquenlos eso va a ayudar muchísimo a que los compradores o sus clientes pues postean postean hacia ustedes y bueno para ir terminando es importante que todas sus herramientas digitales sobre todo su sitio web esté adaptado para que los buscadores es una técnica que se llama search engine optimization que lo que hace es que los buscadores puedan a ustedes darles una categoría mucho más importante dentro de todo el conjunto de resultados que hay y para eso algo que estoy seguro que les va a tocar es el idioma para aquellos que quieren vender en Brasil por ejemplo tienen que traducir todo su contenido a portugués sus búsquedas su material sus estrategias de marketing tienen que estar en ese idioma y eso es algo que se valora mucho por las herramientas digitales cuando una plataforma está en más de un idioma ¿verdad? porque le da un nivel de internacionalización mayor y si ustedes quieren exportar mínimo tendría que estar en inglés en español y en quizá un idioma del mercado específico al cual ustedes quieran quieran vincularse ¿verdad? existen chatbots que estos chatbots pues les van a ayudar a atender sus canales de comunicación 24-7 ya hay plataformas muy sofisticadas de chatbots incluso hemos tenido experiencias de implementar algunos que hasta reciben mensajes de voz por whatsapp ¿verdad? es decir mira yo quiero la cotización de 100 botellas de vino envío ese mensaje de voz el chatbot lo analiza y ya con eso pues envía cierta información a través del chat para los clientes entonces es algo que a ustedes les puede ayudar a trabajar 24 horas su sitio su sitio web o su canal de comercialización tomando en cuenta que van a ustedes enfrentarse a mercados internacionales y que la zona horaria no es la misma ¿verdad? entonces tomen en cuenta que mientras más canales de comercialización tengan que estén adaptados a las 24 horas del día mucho más eficiente va a lograr ser ¿verdad? y con esto voy terminando los mecanismos de pago digitales es importantísimo tener mecanismos a la mano o al alcance de que nuestros clientes puedan pagarlos obviamente si voy a vender un contenedor de cajas de vino probablemente no sea una transacción que se suele hacer con tarjeta de crédito ¿verdad? pero que encuentren ustedes esos mecanismos que les ayuden a garantizar tanto a sus clientes como a ustedes que recibieron el pago ¿verdad? eso es algo importantísimo que ustedes tienen que tomar en cuenta en todo el proceso de negociación y que estoy seguro que ya lo vieron en algún otro en alguna otra charla les dejo un conjunto de herramientas no les puedo explicar cada una que hace pero son herramientas que están utilizadas a o están vinculadas con el marketing digital MailChimp por ejemplo para hacer envíos de correo Google Trend que ya lo vimos Bitrix24 que es una plataforma CRM HubSpot también es una plataforma CRM HotSuite es una plataforma de estudio de tendencias de uso de tecnología que les recomiendo que también es gratuito lo pueden consultar Google Analytics que lo pueden vincular a su sitio este Google Search Console también que les ayuda a analizar de mejor forma cómo se hacen las búsquedas en Google Alexa que presenta cuáles son los sitios más visitados a nivel internacional y por país así que esas son herramientas que pueden colaborar con ustedes este es el último slide y con esto con esto termino ustedes han participado de algún evento de promoción comercial ¿verdad? y si no han participado pues ahora se los explico rápidamente los eventos de promoción comercial tienen como misión poder enfrentarlos a ustedes o encontrar con ustedes hacer una conexión con un posible comprador yo en mi experiencia lo veo incluso más como un espacio para hacer networking ¿verdad? no tengo que reunirme con un comprador sino que incluso puedo reunirme con un socio con alguna otra empresa que pueda vincularme darme servicios yo brindarle servicios a ellos o incluso yo pueda referirlos entonces son eventos para generar networking a nivel internacional ¿cuáles son los más comunes? las ruedas de negocio e incluso ahora el formato virtual digamos después de la pandemia se volvió obligatorio ¿verdad? y creo que sigue siendo vigente hay varias plataformas a nivel internacional que están haciendo ruedas de negocio busquen cuáles son las que están asociadas al país al cual ustedes quieren ir ¿verdad? cuáles son las ruedas virtuales de negocio más comunes que se hacen con el con el destino digamos el país que ustedes están interesados existe también la plataforma de ferias virtuales que cambia un tanto el modelo de cómo se presenta la feria virtual es un stand virtual donde ustedes colocan afiches y ponen fotos de sus productos y llegan visitantes a ver los stands y deciden contactarlos o no la rueda de negocio tiene la peculiaridad que hay que hacer una cita previa para poder enfrentarse o encontrarse con un comprador ¿verdad? existen las misiones comerciales también que sería una rueda de negocios mucho más pequeña ¿verdad? con muchas menos empresas y que tiene un mercado en específico ustedes pueden pagar también por participar con agendas de negocio si yo quiero vender en España yo puedo pagar a la cámara de comercio de España unas citas ¿verdad? ellos me cobran un costo que pues puede rondar los 50 hasta 150 dólares dependiendo del comprador o puede ser incluso un tanto más y yo le compro una cantidad de citas a esta gremial y ellos me aseguran que me ponen a una persona interesada en mi producto en cada una de esas citas ¿verdad? entonces no necesito estar en una rueda de negocios puedo hacer este pago también de citas y las puedo atender virtualmente y por último una herramienta que puede también ser muy útil ustedes vincularse o formar parte de directorios directorios empresariales en el extranjero estos directorios empresariales tienen un costo también de poder participar pero les aseguran a ustedes estar listados en un conjunto de o acompañados digamos de otro conjunto de empresas y las personas que lean este directorio pues van a poder contactar ¿verdad? todo esto que está acá se puede realizar de forma digital y de forma virtual y para que estos eventos sean exitosos yo lo que tengo que tener es material digital de calidad videos brochures notas técnicas de mi producto toda la información en formato digital ¿para qué? para poderlas compartir fácilmente con las personas con las cuales me voy a reunir y voy a tener un proceso de negociación ¿verdad? así que esas serían las recomendaciones clave para poder concluir con esta con esta etapa y bueno corrimos un poquito al final pero creo que logramos abarcar todo el tema como les digo son ciertas pinceladas ¿verdad? podemos hablar horas y horas en estos temas pero el interés era dejarles pues todas estas herramientas que ustedes pueden ir indagando igual pues cualquier duda consulta ahí a través de María Clara o a través me pueden escribir directamente con mucho gusto les podemos ayudar ¿verdad? así que perdón María Clara me tardé unos minutitos más pero hemos llegado al final está muy interesante tu charla y creo que es muy útil para todos así sea tener un barrido muy general que es bueno por profundizarlo seguramente muchos que están tratando de involucrar la tecnología en sus procesos y en sus organizaciones pues esto le sirve mucho como para ser un punto de partida y empezar a a mirarlo con más profunda con profundidad estamos ya sobre el tiempo pero obviamente yo quisiera que que Luis pueda contestar las preguntas que hubo en el chat entiendo que algunos se han tenido que retirar y no entendemos así pero quisiera sí Luis que las contestes para que queden en la grabación y bueno yo les estaré enviando la grabación después no creo que podamos hacer más preguntas posteriores pero sí por lo menos las que quedaron en el chat mira está hay un primer comentario ya la de Pamela la habías contestado ella preguntaba si podías mostrar un ejemplo de tecnología inmersiva y hay una pregunta también de Alejandra Caballero bueno hay varias preguntas de Alejandra Caballero porque hace un comentario muy interesante dice que algunas reflexiones sobre la transformación digital que le surgen de la exposición es cómo proteger los datos personales de los clientes cuál es el límite falta en nuestros países avanzar en la normativa que proteja estos aspectos vinculados a datos personales de los clientes que son también ciudadanos y también se pregunta si no nos volvemos más vulnerables cuando cada vez más nos enfrentamos a fraudes y estafas o sea cómo manejar el tema también de la seguridad de esa transformación tecnológica porque va acompañado respecto a la inteligencia artificial está bien visualizar tanto las oportunidades como las amenazas sobre todo considerando que no está regulada en definitiva pienso que las empresas pueden realizar un profundo análisis y reflexión sobre las oportunidades amenazas que puede haber en la del proceso de transformación y déjame ver si hay alguna otra acá hay otra pregunta de Luis Fraccia que dice gracias por la presentación Luis por dónde iniciar la digitalización en micro o pequeña de empresas con limitación de recursos humanos y financieros para invertir para abordar estos procesos de cambio e implementación creo que estas son y ahí te dejo para que hagas un cierre con estas reflexiones perfecto vamos a respetar el orden que fueron presentadas voy a tratar de hacerlo más breve también para no demorarme mucho en ellas ya hablamos de blockchain ¿verdad? ahora vamos a hablar de una tecnología inmersiva hay dos tipos de tecnologías inmersivas que son la realidad virtual y la realidad aumentada la realidad virtual es todo este universo de meta digamos que imagino ustedes han ido escuchando que facebook se transformó en meta y tiene pues ese objetivo de hacer todo ese ecosistema digital la premisa es participar de forma digital en un ecosistema yo puedo comprar cosas puedo tener pertenencias puedo tener un avatar puedo interactuar con personas puedo asistir a reuniones de trabajo todo en un ambiente netamente virtual ¿verdad? y obviamente esa tecnología ha ido evolucionando y cada vez esos ambientes virtuales son cada vez más realistas ¿verdad? y esa es parte del objetivo hay videojuegos que ya son un ecosistema de tecnología inmersiva hay personas que viven de trabajar haciendo personajes dentro de los juegos y en ese ecosistema se generan pagos y demás y es todo todo un mundo toda una economía ¿verdad? que está detrás es una tecnología inmersiva la otra es la de les dije la realidad virtual y la realidad aumentada la realidad aumentada es que yo a través de un dispositivo puedo interactuar con el entorno ¿verdad? entonces si yo voy por ejemplo a visitar el estadio del Real Madrid me dan un dispositivo y yo voy poniendo y escaneando códigos QR y me aparece un video en inglés en español en francés que me vaya dando una pequeña un pequeño tour ¿verdad? de qué sucede durante todo el estadio por ejemplo esa es una tecnología en la cual yo puedo interactuar con mi entorno a través de un dispositivo digital Waze por ejemplo la plataforma de Waze para guiarnos en el tráfico es una plataforma de realidad aumentada ¿verdad? porque tengo un teléfono y me dice a 150 metros tienes una farmacia o a 200 metros tienes al restaurante de comida rápida favorito entonces esa es una forma de cómo yo interactúo con mi entorno gracias a las herramientas digitales ¿verdad? entonces son esos dos grandes caminos que se utilizan con las tecnologías inmersivas ahí para responder a Pamela Alejandra pues plantea elementos bien bien importantes y aquí creo que hay algo que es muy necesario vincular y es la legislación ¿verdad? y acá ponemos y digo en voz alta y espero que esta palabra esto no ofenda a nadie ponemos un tanto en tela de juicio la velocidad a la cual nuestros sistemas jurídicos y legales en América Latina son capaces de responder a las nuevas necesidades que la tecnología está enviando a la velocidad de dos o tres años ¿verdad? entonces acá como ciudadanos digamos parte de nuestra responsabilidad también es exigir a estas entidades de legislación que puedan apresurar ese proceso de adaptación en Centroamérica al menos hay un proceso de validar las firmas electrónicas que lleva casi 10 o 15 años en los congresos y no se ha logrado establecer ¿verdad? Costa Rica por ahí dio saltos bien importantes Guatemala ha ido tratando de pegarse pero no hay un consenso común en la región ¿verdad? entonces este tema de la legislación es clave ¿verdad? para asegurar un uso adecuado de la tecnología de cara a nuestras sociedades y por ahí el tema de inteligencia artificial viene siendo un reto ¿verdad? al menos yo en términos de protección de datos soy no sé si por ser informático ¿verdad? o ser tal vez un comprador compulsivo también en algunos casos no me molesta mucho que me analicen mis patrones de búsqueda de compra de intereses ¿verdad? al final de cuentas yo para esas redes sociales soy un número más ¿qué es lo que sucede? el invadir la privacidad digamos es como relativo ahí tengo también un cierto debate en ese tema pero creo que mientras nosotros como usuarios seamos más fácilmente identificables con nuestros patrones de consumo de la tecnología cada vez nos van a llevar mejores ofertas promociones y cosas que estamos buscando ¿verdad? eso sí no hay que violar datos privados como cuentas bancarias datos muy íntimos ¿verdad? de las personas datos médicos por ejemplo ¿verdad? personas que cuentan con una enfermedad creo que hay ciertas limitantes que es bien importante poder restringir ¿verdad? y aquí creo que surge un nuevo debate político y también filosófico de hasta dónde llega nuestra privacidad ¿verdad? Alejandra creo que ahí hay algo bien importante que conversar en temas digitales si nosotros accedemos a tener un perfil público en una red social yo estoy cediendo gran parte de mi privacidad ¿verdad? ¿por qué? porque ahí voy a publicar fotos de mis hijos o viajes en familia y toda esa información va a viajar por el mundo y cualquiera lo va a poder ver pero es algo que yo estoy tomando esa decisión ¿verdad? entonces ahí hay un debate hasta dónde puede ser público qué nos puede ser público y cómo las empresas y compañías utilizan esa información ¿verdad? pero creo que sí es importante sobre todo esa protección de datos que en Europa han avanzado bastante en Sudamérica creo que también en el caso de Uruguay ustedes me podrían confirmar han dado avances también en esos temas de legislaciones de protección de datos en Chile Uruguay creo que son los países que más han avanzado en este tema ¿verdad? hay algunos otros países de la región un tanto más rezagados pero es importante definir y la pregunta clave ahí ¿cuál es el límite? ¿verdad? esa es una respuesta bien interesante que hay que dar nosotros como usuarios las compañías como administradoras de datos y las entidades públicas en poder restringir y mediar en ese tema ¿verdad? el tema de los fraudes yo al menos no quiero defender de mucho la tecnología creo que hay que tener mucho cuidado ¿verdad? pero si comparamos escenarios antes de la tecnología o ahora con tecnología no sé si la cantidad de fraudes digamos en términos de comercio internacional ¿verdad? no estoy hablando en transacciones como mí en términos de comercio internacional probablemente pueda ayudar a reducirse ¿por qué? porque yo con herramientas digitales tengo la capacidad de investigar a la empresa puedo pedirle más documentación puedo ver si está asociado a una cámara de comercio puedo tengo como más herramientas que me ayuden a validar si la empresa con la cual estoy comercializando existe es una empresa de buen prestigio y demás ¿verdad? mientras un escenario no digital o como se hacía antes quizá era más difícil tener esa información incluso hay compañías que ahora se dedican a vender perfiles de confianza de empresas ¿verdad? yo le pago 500 dólares a una empresa y ellos se encargan de hacer un proceso de investigación de la empresa con la cual voy a negociar entonces digamos las medidas para evitar el fraude a través de herramientas digitales pueden ayudar a que existan menos lo que sucede es que aquí viene un proceso educativo a los usuarios ¿verdad? hay una cantidad de fraudes que se disparan sobre todo en transacciones y compras muy pequeñas en donde yo entro a una plataforma en línea a una red social un producto que cuesta 100 dólares lo pago y nunca me llegó ese es el tipo que fraude el fraude más común y ahí depende mucho de la educación del usuario y el nivel de riedo que él está dispuesto a aceptar y aquí creo que la tecnología también puede ir implementando mecanismos como con blockchain por ejemplo que yo puedo hacer transacciones parciales perdón es decir yo puedo asegurarle al comprador que va a recibir el dinero digamos lo pongo en un espacio privado cuando yo ya recibo el producto lo acepto y ya le llega el dinero por ejemplo no sé si ustedes han utilizado Paypal para hacer pagos a nivel internacional funciona de esta manera yo hago un pago en Paypal Paypal lo reserva y le dice al comprador yo ya tengo el dinero pero primero entregarle el producto cuando le entregas el producto yo ya te deposito el dinero entonces hay una triangulación y un tercero en confianza que digitalmente ayuda a evitar el fraude entonces yo creo que usuarios bien educados y en un contexto con las herramientas necesarias el fraude puede llegar a ser mínimo en comparación a un escenario que no cuenta con estas herramientas la inteligencia artificial creo que ya di mi postura en el caso yo al menos no soy de tenerle miedo hay que aprovecharla cuando la inteligencia artificial tenga voluntad en ese caso creo que si tendríamos que preocuparnos pero la voluntad ya es algo muy propio del ser humano la voluntad de querer hacer algo decidir hacer algo con un motivo las inteligencias artificiales son algoritmos y si ustedes los llegan a ver en algún momento algún documental es un conjunto de patrones de preguntar ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? si es una maquinita que eternamente está preguntando eso y simula hacia nosotros que es una inteligencia pero lo que hace es un algoritmo que ejecuta mucho más rápido operaciones que nosotros no podemos hacernos a esa velocidad pero no es inteligencia al menos para mi percepción y probablemente si hay algún académico aquí pueda rebatirme algunos otros elementos pero yo digo que no tiene voluntad eso es un primer elemento para no definirla como una inteligencia nosotros como humanos si tenemos la voluntad de querer investigar y generar procesos cognitivos que la inteligencia artificial no hace así que yo hasta el momento lo veo como una herramienta adicional que nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo y oportunidades y amenazas de un proceso de transformación digital justamente trabajando con FAO hicimos un estudio a nivel del triángulo norte se le denomina a Guatemala El Salvador y Honduras de todos estos retos que afrontan los pequeños agricultores sobre todo aquellos que están ubicados en zonas no urbanas los cascos no urbanos en donde enfrentan muchísimos más retos estamos hablando que a dos kilómetros de distancia hay una persona que ya no tiene acceso a internet y con esto se puede digamos votar cualquier proceso de transformación digital ¿verdad? entonces ese estudio creo que se los vamos a poder compartir voy a hablar con Pablo para que se los compartamos y yo creo que ahí tienen varios insumos de oportunidades amenazas retos políticas públicas que pudieran apoyar al desarrollo del sector ¿verdad? con mucho gusto se los podemos compartir y respondemos esa pregunta por acá tenía la otra pregunta de Luis la última de Luis perfecto bueno esta es una pregunta bien interesante era como por dónde empezar ¿verdad? yo les diría y la respuesta acá es bien estratégica ¿verdad? yo empezaría a digitalizar los procesos que más impacto generen al negocio y con más impacto me refiero a que me haga más productivo o que me ayuda a vender más o que me ayuda a vender mejor porque no solo el vender más es suficiente ¿verdad? hay que vender mejor y eso es un caso muy particular que se da en América Latina con los agricultores y es que muchas veces el precio que se paga por sus productos no es el precio justo ¿verdad? o el precio que realmente logre hacer un derrame de beneficios por la inversión de tiempo y inversión que han realizado entonces para poder responder esa pregunta hay que analizar mucho más el caso porque cada caso es muy diferente ¿verdad? pero el proceso que causa un mejor desempeño para el negocio o produzco mejor o voy a producir nuevos productos o servicios con esta implementación tecnológica que hago o voy a vender de mejor forma voy a lograr que mi producto logre cotizarse mejor entonces esa sería una respuesta por donde empezar luego de esto yo puedo hacer una lista de proyectos y tendría que priorizar cuáles de ellos requieren una menor inversión de recursos y puedan obviamente ayudarme a alcanzar también el objetivo el factor de comercialización creo que es el camino por el cual optan la mayoría de empresas porque muchas de las herramientas son gratuitas lo que se requiere es invertir tiempo esfuerzo y una estrategia para que logre tener resultados ¿verdad? el tener un perfil en Facebook hay sitios web también que son muy gratuitos son muy baratos existe ese camino pero también algo que no hay que olvidar es el recurso humano capacitar el recurso humano creo que debería ser el primer paso que deberían hacer tanto las asociaciones como las empresas que su personal los recursos de las personas que formen parte de la asociación mejoren sus competencias digitales el gran reto de la digitalización ya no está en que no existan herramientas ahora hay herramientas digitales por montones ahora el problema está en seleccionar una adecuada o la que mejor se adapte al problema que yo tengo y eso lo puedo hacer si tengo el conocimiento ¿verdad? si tengo la información adecuada y puedo tomar esas decisiones así que la respuesta iría en esas dos partes el proceso que digitalizar genera un mejor impacto al negocio y segundo si tengo que empezar por un recurso el capital humano el capital humano tiene que estar formado para poder lograr resultados en la digitalización ¿verdad? así que bueno nos demoramos un poco más que bueno que siguen conectados me parece que les pareció interesante la respuesta eso me alegra me alegra mucho y disculpen que que se haya extendido más más del tiempo ¿verdad? igual ahí tienen tu correo y vamos a enviar la la presentación y la grabación también para los que tuvieron que salirse antes por el horario pero si era importante que pudieras contestar a estas preguntas porque es un tema que genera muchas inquietudes seguramente va a seguir generando más consultas bueno yo ya no quiero tomar más tiempo del que teníamos previsto y que ya nos hemos pasado pero quiero invitarlos a la última sesión entonces el próximo el próximo ya no sé qué día es o jueves el próximo jueves que es nuestra última sesión y que ahí estaremos con un caso de estudio de programas de los distintos países de América Latina y del Caribe y casos de cooperativas o empresas asociativas con Soledad Valdez entonces de Prochil los espero y seguimos en contacto cualquier inquietud que tengan pues ya saben que pueden hacérmela por correo buenas tardes a todos y que tengan un resto de semana muy bueno